Ya quiere beber y ya quiere bailar Hermanos Pueblo Perranos ¡Pueblo Perranos! ¡Bienvenidos al Cinevalca! Música, música, eso ya volvemos, eso ya volvemos Esta es la parte que tiene que ver para mí ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! ¡Bienvenidos, damas y caballeros en los cuatro rincones de Perú! ¡Ya estamos listos para hacerla, vamos a formarle y vamos a montarla! ¡Aquí en el show número uno de la FM! ¡El show histórico revolucionario! ¡Ah no, me siento medio político! ¡Arriba Perú! ¡Es el show de Carloncho, señores y señores! Y hoy tenemos mucha información, Marianita respecto a todo lo acontecido ayer en la fiesta democrática ¿Qué? ¡No! ¡El origen! ¡El origen, el origen, compañero! ¿No estamos cubriendo toda la sensibilidad? No, no, no... Hemos estado con nuestros drones por toda la capital ¿O se van a la mesa? ¿No había drones? No, no había ¡Ah, no, ladrones! Un poquito, un poquito Igual es radio, igual es radio ¡Oye, pero qué hermoso! Por el amor de Dios, chicas, por favor ¡Ay, nuevo amanecer! Bueno, muchas personas contentas por los resultados de los comicios Ajá Muchas personas que no están contentas con los resultados de los comicios También, también Me hubiese gustado ver un poquito más arriba a mi tío Chapatín Por el amor de Dios, por favor A mi tío Cejitas también A mi tío Cejitas también Que vino contando cariño Todavía que estaba de cumpleaños a ver Mi compadre CJ ¿Qué pasó, CJ? Por el amor de Dios Y bueno, realmente, entonces Amanecemos con una nueva ciudad de Lima Y bueno, a los demás amigos de las distintas ciudades También, pues, están sus nuevos ancares Sus presidentes regionales, todo Ojalá que estas nuevas autoridades Nos pongan la cosa, pero hermocha pechocha, por favor, muchachos Ah, esperemos Porque si no, lógicamente Al final sea lo bueno, mejor O lo más importante para el país, ¿no? Ahora Para Lima, para las regiones Lo que sea ¡Sumo esta marita! ¡Está pero lista para 90 segundos! ¡90 segundos! ¡90 segundos mañana! ¡No, no! ¡90 segundos! Claro, ya cumplió un año más Y ahora ya puede ser editorial Y bueno, amigos, ahora es la información Y ahora es la información desde... ¡Arranca, payasa! Oye, pero anda, arranca, arranca Pero ¿sabes qué cosa, Margarita? ¡Qué hermochichimo! Pues yo, te lo juro, ah, te lo juro No sé si ustedes, pero yo ayer en la escuela He visto gente así a los godines Con la monedita cara sella Ah, cara sella Cara sella a ver con quién votaban Por el amor de Dios, hermano En realidad, todas esas colas eran porque Se demoraban haciendo de Team Marine ¡Eca, eca, eca, eca! Bueno, muchachos y muchachas, bienvenidos Felizmente que mi cola, rapidito, nada más Ah, no, tu cola definitivamente rapidito Porque claro, lógicamente debe ser... Ahora estoy haciendo sentadillas No, pero... No, pero a mí también me fue rapidito Pero con mi dedito, con mi dedito Todavía no llega la tecnología a mi cerro Todavía No, pues, Margarita... A mi loma de canadillo Todavía no llega la tecnología Ah, no, no, que es la maravilla Tú no has llegado por allá Pero la maravilla es lo que es el voto electrónico Ah, déjame decirlo Sí, ¿no? Pero me imagino que eso debe ser Para la gente que está, ¿no? Aplicadita Ah, sí, 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 señor No, señor, es súper espectacular Porque tú llegas Y automáticamente hay un lector óptico Que te reconoce y dice Hola, Renzo ¿Por quién quieres votar? Entonces tú agarras... Claro, lógicamente, ¿no? Entonces tú empiezas a escanear cada logo Y aparece la imagen en 3D del candidato Entonces tú le vas preguntando ¿Dónde es eso? ¿El voto electrónico? ¿Ah, sí? Claro, acá en Perú Gente, la que votaba el voto electrónico, ¿es así? Oye, la gente sabe perfectamente que el voto electrónico Tú entras a una cabina Que es como si fuera una cabina de nave espacial Entras, hay un lector óptico Que automáticamente te reconoce Hola, Renzo ¿Por quién quieres votar? O sea, entonces... Y ya básicamente tú vas conversando un poquito Con cada candidato Yo me entretuve Porque justo me quedé con el tío Chaparrón Con su holograma Que estábamos conversando ahí Así más o menos No sé, pero ¿cómo es el voto? Por tu voto, Mariana, ¿cómo es? No, solo con el dedito No, mamá Te da tu papelito Bueno, ya llegará Ya llegará la tecnología Algún día, algún día Por favor Bueno, buenos días, señoras y señores, damas y caballeros, niñas y niñas, muchachos y muchachas Qué rico está el show Espero que toda la gente esté levantada Qué rica tu voz, amiga ¿Cómo? Qué rica tu voz, amiga Porque he dejado todo en una fiesta histórica revolucionaria, Mariana Lo he dejado todo, todo Lo he dejado todo, en una fiesta histórica revolucionaria En la fiesta de la patria ¿Tú qué crees uno? Porque está en la garganta Porque está chupando No, señor Una fiesta histórica revolucionaria, señor Donde la gente, prácticamente, ha manifestado en las urnas Que no sabe ¿Por qué? Pero en todo caso Oye, ¿sabes qué? Mira el Salvador Un alcalde de 22 añitos Chibolito Chibolito ¿Qué estamos haciendo de la vida? Dios mío Oye, pero 22 añitos Curiosamente hermano del alcalde Curiosamente hermano del alcalde Es de la victoria Es de la victoria de mi hermano Forzay Un saludo para Forzay Un abrazo también Ojalá, pese mal Espere, espere Oye, la tiene difícil Porque la principalidad de la victoria es picante Bueno, a las ciudades de Perú Que nos están escuchando Lógicamente, pues poco les importa lo que estamos hablando Así que muy buenos días A los que están comprando su cafecito pasado con su pan A la gente que está metiendo su tamal Qué rico La gente que está relajada La gente que hoy día no se va a pelear en el metropolitano Muy buenos días a todos Mi querida Marianita, mi querida Lucecita Arrancamos con el show Compañeros sectores y correvolucionarios Gracias, gracias Miguel Grau En serio, gracias Gracias Muchísimas gracias Miguel Grau La fiesta democrática Oye, mi querida Marianita Déjame contarte una cosa muy importante Mi querida Marianita ¿Qué cosa? ¿Qué cosa fue? Déjame contarte nomás ¿Me permito contarte algo muy importante? Claro, te estoy diciendo que sí Está bien, no, bebé Déjame un ratito ¿Qué estoy haciendo el sainete? No me preocupes por favor Permíteme una cosa por favor Mi querida Marianita Marianita Si tú quieres formar tu propia empresa Yo te voy a decir una cosa muy importante Mariana No tienes que buscar más, ya sabes Tu mejor opción es en Seguilipae Aprovecha porque estamos en última Pero última vacante Marianita Ajá Recuerda que el cierre de inscripciones es 9 de octubre Seguilipae 50 años de prestigio Formando a los mejores profesionales y empresarios del caru ¡Qué hermoso Marianita! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo soy el corillo que le hace los aplaudos ¿Qué vas a hacer tu corillo, Marianita? Por favor Gracias Seguilipae Ah, ya, gracias Seguilipae No te pongo muy serio, no te pongo muy serio, Mariana Por el amor de Dios ¿Qué tal, Marianita? ¿Cómo has pasado tu fin de semana de cumpleaños? Que creo que la gente, muchas personas que están... Porque la mayoría, cuando he puesto mis historias Todo el mundo, ah, lucecita, rezo, sube más cosas de ellos Es que lo que es lógico, o sea, obviamente Y abajo, feliz cumpleaños, Marianita Claro, Marianita Es que no te das cuenta que más allá La expectativa estaba más de que ustedes tenían que ir y estar ahí que otra cosa Claro, no, es que más allá de tu santo, que bueno, pasa un segundo plano al final Lo importante es que es un hecho histórico ¿Por qué? Porque Rincito Winder reinará Ah, cierto Así es Reino, reino, reino Te puedo reestregar en tu cara Y de muchas formas De muchas formas Calle boca, que ya tengo radio en casa, calle boca ¿Qué te iba a decir? Reino, tu 1% te lo restrego en tu cara, Mariana Porque yo me hice presente Carabajillo disfrutó de tu Rincito Winder Ahí gozando, señores, señores Y no solamente eso, ah De un poquito en ridículo, de un poquito en ridículo No, señor Nunca tan ridículo como una chivola con las orejas de gata Que se crió la Teresita en su santo Lloviendo con llor en verano Que lo digo No, primavera, mamita Mira, ¿sabes qué? Marianita es como los carteros Así esté lloviendo Nevando Así esté granizando Marianita nunca dejará sus shorts hot pants Lo que pasa es que yo me iba a poner gin Me iba a poner gin Pero luego Y luego dije Ahora, igual Igual hacía bastante calor en tu casa Sí, adentro sí Afuera hacía frío Afuera hacía frío Me iba a hacer hermosos momentos en los que yo recordaba el huequito de la universidad De ahí a la vuelta En Costa Rica En Surquillo Ahí de la San Martín Donde había un delicioso aroma mezclado entre juventud Energía Un poquito de sobaco en hoja también Pero de todo un poquito Qué lindo, Marianita Gracias Me hubieras avisado para no llevar zapatillas blancas Una Dalmatia Una pisa Una pisa Uy, que va a caer zapatillas de Dalmatia No señor Y el frisal en su gloria Y el frisal en su gloria Hay un video donde le han puesto que estaba chiste Miren, no vamos a ir soltando tantas prendas Porque tenemos muchas incidencias de lo que han pasado el fin de semana en el Santo de Marianita Ahora, si a ustedes les interesa saber muchachos Yo me imagino que ahorita el whatsapp va a reventar Whatsapp 9891211 Porque este whatsapp tiene que reventar Si que ustedes quieren saber todas las incidencias de lo que ha pasado Mi querida Lucecita, también podríamos poner una pequeña consultita a la gente en el Facebook también Si le interesaría saber todos los incidentes O mejor dicho, todas las incidencias Porque también habieron incidentes Todas las incidencias del cumpleaños de Marianita Donde se bebió pura agua, señor Por si acaso Era un cumpleaños que parecía rave Agua Porque era pura agua La gente... Oye, pasame una botita de agua Estoy sintiendo como están tan mareados Se estaban dando vueltas mucho como... Si, si, si Más marida esta gente con el agua como se marea, no? Más marida Los verdaderos éxitos llegan para quedarse En Moda Te Mueve Presentamos Una que siempre estará de moda El problema es que solo me gusta la canción dando el curso 722 en todo el Perú estás escuchando Moda Te Mueve ¿Qué es eso? Te estoy diciendo mi papá no es señor Papá no es mi señor Papá no es mi señor Por favor, esto lo llámelo, llámelo Hola, ¿cómo estás Mariana? ¿Qué tal has hecho el fin de semana en tu cumpleaños Mariana? Bueno, eso ya lo vas a contar más adelante Pero tengo más bien yo que contarte cosas espectaculares Lo que pasa es que Caja Trujillo Ya vive la Navidad Oh, 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 oh Porque para Caja Trujillo Navidad es prosperidad Y por eso te ofrece el crédito ideal para ti El más rápido y fácil Mira, déjame contarte Mariana Siéntate a ver Siéntate en mi pierna por favor No, no, no Justo tengo rodilla ortopédica Así que no me la vas a romper Bueno, escúchame Ayer me acerqué a una oficina de Caja Trujillo Solicité mi crédito Y me lo aprobaron recontra rápido Porque es el crédito ideal por su rapidez y facilidad Oh, oh, oh Y eso no es todo hija mía Muy pronto Caja Trujillo Hara que... Hija mía Un poco raro No, escúchame Ya sabes Muy pronto Caja Trujillo Hará que tú y tu negocio vayan sobre ruedas Oh, 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 oh Ya sabes, por favor Porque Caja Trujillo Premiará tu puntualidad en el pago de tus créditos ¿Qué esperas? Solicita tu crédito de una vez Y prospera en Navidad Caja Trujillo Esponsor oficial de los emprendedores Oh, 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 oh Chau, hija, chau Chau, oh, 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 oh ¿Y quién era eso, Reisito? ¿Qué había pasado? ¿Por qué estabas intentando hablar así? ¿Cómo? ¿Por qué estabas hablando así? Es Papá Noel, es Papá Noel Porque tú no sabes nada, Mariano Claro, lógicamente Tú conoces la versión que conocemos acá Pero hay distintas versiones en el mundo ¿Ah, sí? Es un papá en el hindú Ah, diferente Escúchame Muy bien, habíamos quedado En que estábamos buscando a ver Cuántos de nuestros chismosísimos oyentes Hoy día es un día especial Porque es de esos días en los que nadie se espera Porque no es cierto que hay informaciones reveladoras O sea, cosas picantitas, sabrosas en el programa Porque de repente tú no puedes esperar Que en un día normal donde todo el mundo está atento Pero como hoy está feriado Todo el mundo está descansando Sí, todo está descansando Hoy día es el día que queremos soltarte ahorita las perlitas Así que WhatsApp 9891211 Para ver si la gente está enganchada Si la gente quiere saber todo lo que pasó El fin de semana En el santo de Marielita Marielita Marielita, señor Marielita, señor Esta es la hora en todo el Perú 7 y 28 Anota en las encuestas Yo escucho Moda te mueve con la música que está de moda Ah, qué hermoso, qué hermoso Ay, ay, qué lindo Yo soy rapidita Qué hermoso y qué... Bueno, ya está bien, Marielita Por el amor de Dios A medida que va creciendo, ¿no? Pero escúchame, Marielita A medida que va creciendo, Marielita Por el amor de Dios Escúchame esto que está muy hermoso Muy bien Habíamos dejado la acción La gente nos... Le habíamos preguntado al WhatsApp 9891211 Si querían enterarse, pues, digamos Los últimos... Los últimos... Los últimos... Datitos, ¿no es cierto? Las perlitas del cumpleaños de Marielita Que fue este fin de semana En la cual nosotros celebramos Casi hasta el amanecer A punta de agua y frutos secos Y frutos secos Y frutos secos realmente Y bueno, brochetas de fresa Que también engalanaban el box El box de moda, ¿no? Lógicamente En la casa de Marielita Tremendo box Tremendo box Hubieron miles de preguntas Realmente han sido miles Las comunicaciones que hemos recibido Al WhatsApp 9891211 Porque la gente es bien chismosa La gente es muy chismosa Entonces nosotros hemos escogido Algunas preguntas seleccionadas Para poder, digamos, ir Rompiendo, digamos Las dudas de la gente Con respecto a este cumpleaños El principal... El principal... La principal duda de la gente Era si es que, pues... Yo iba a ir a... Al santo de Mariana Porque claro, lógicamente A mí me han hecho una mala fama Que sí, que tengo mala fiesta No, es que eres... Que nunca cumple... No, es más Encima todavía Sufrí por parte de Mariana Mi amiga Mariana O sea, la... La... De eso de que agarró y dijo Ah, 1% de probabilidad que vaya O sea, me cacheteó prácticamente En ese sentido Y yo me hice presente Como buen ciudadano Que soy, señoras y señores A las urnas Ah, no, no, eso fue el día siguiente Me hice presente El santo de Marianita Que prácticamente Lo que tenía que haber sacado Es este... Mejor un viaje... Un pasaje a Chancay Y regresaba a dos cuadras Pero bueno, en todo caso Nos hicimos presente Estuve ahí, señoras y señores Y tengo videos Y tengo fotos para probarlo He estado bailando Pero hasta el amanecer Con mucha agua A ver Otra pregunta nos dice acá Por ejemplo Nos dice Marjorie De... No, acá desde Miami Desde Miami no se escribió No, Marjorie Oye, chicos ¿Qué tal? Lucecitas se hizo presente También en la fiesta de Marianita Sí, sí, sí Después de harto bullying Se hizo presente De verdad que sí Ahora Las razones Nunca las sabremos Porque nosotros realmente Podemos pensar que por la... Ahora, se ha divertido Eso sí Y hay videos que esta chica Realmente la ha pasado bien Pero bueno Era su santo Era su santo partidón Ya estando ahí Pero la expectativa antes ¿Cómo era la cuestión? O sea, ¿por qué razones? ¿Qué lo motivó a ir? ¿Acaso el bullying De saber que cuando viniera pues acá La íbamos a agarrar prácticamente En Tupacamaro El paredón La íbamos a poner frente a los oyentes Y ta, 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 ta No, señor Lo hizo por cariño Lo hizo por amistad Y se hizo presente también Lucecita Ah, mira, ve Y hay una sub-pregunta En ese sentido Acá nos dice Nos dice Charito De Ferreñafe Sí, Charito de Ferreñafe Nos dice Lucecita Bailó y cantó Música chicha La deliciosa Música chicharra Que le dicen ahí En el tono de Mariana Bueno, no sé Eso me gustaría Que lo responda Marianita Por favor O de repente quizás Vamos a dejarlo Para después de la pausa Es que para darle un poquito de intriga Vamos con una canción Y regresaremos Con esta pregunta Que es muy picante Si es que Lucecita Que en algún momento Habló mal Señoras y señores De la chicha De la chicha Realmente la bailó Veamos por favor Vamos con música 743 Aquí en Moda te mueve 2, 2, 1, 5 ¿Qué es eso? Asterisco No, no, no ¿Qué haces? Marianita No te burles No te burles Lo que vas a decir Estoy con la voz del padrino Pero estoy intentando hacerle Pues una cancioncita Lo que pasa es que El procedimiento Para activar mi paquete Es muy complicado Es muy complicado Entonces He hecho una pequeña cancioncita Para poder recordarlo Pues Marianita Por favor No, no, espera Otra vez ¿Cómo, cómo? Qué fingirazo A ver, fingirazo ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? Porque ¿Por qué te piden tanto? Me estabas contando Que es una cancioncita Para que puedas recordar Claro, para que puedas recordar Pues el procedimiento Para activar mi paquete Es muy complicado Es que ¿Qué vamos a hacer? Pues así me complican tanto Dios mío a mí Pero tú me dirías Marianita En este caso Que no me complique ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué me dirías? No te complique Porque cámbiate A claro Y sea un prepago chévere ¿Un prepago chévere? ¿A qué te refieres, Marianita? ¿Un prepago chévere? Claro, pues Con prepago chévere Es fácil Ay, buenazo, Marianita Buenazo, Marianita Por favor Así que la gente Que nos está escuchando Ya sabes Marca 0800 00200 Y cámbiate ya Y tú también Siempre pago chévere Parecemos los niños corales Dios mío Los niños cantores de Viena Oye, bueno Marianita Habíamos dejado En esta ronda de preguntas Que parece que Pero ha reventado La gente del Whatsapp Whatsapp 9891211 Porque a medida Que vamos revelando cositas La gente va Pero poniéndose sabrosísima Por favor Habíamos preguntado Si es que Lucecita Realmente bailó O si es que también El distrito El hermoso pueblo De Carabahillo La pedrió Cuando Lucecita Llegó al distrito Pisó Por lógicamente Esas disonantes Declaraciones Del día de ayer De que no le gustaba La chicha De que es chicha Que no le gustaba La chicha Nada más el clarito El clarito Yo le dije eso Yo le dije Que no sabía bailar chicha Que que iba a ir A hacer el tono Si no sabía Arrugador Arrugador Es más Es más En algún momento El DJ En la casa de Marianita Mixió Una de bomba estéreo Pero con base de cumbia Para que Para que sepa No pero si Es cierto Chicos Para acá Para Como se llama Allá Para Roger De Connecticut Nos dice Bueno si realmente Roger Marianita Lucecita bailó Y cantó chicha Porque ella también Estaba un poco Zamaqueada De tanta agua Y tanto baile Que había Que barbaridad Cuanta agua Mariana en tu casa Por dios ¿Donde vivís en Seapal? Que es esto Que es esto Mariana Un poquito Un poquito Como se llama tu casa El océano Atlántico Te sobra el agua A ti Mariana Por lo menos En fin A ver que más Siguientes preguntas Acá nos dice Por ejemplo Nos dice Jennifer De Chapultepec Nos dice Jennifer Rezo Rezo Winden En verdad es tan sexy Como se ve en sus fotos No Eso no ha preguntado Eso no es una pregunta Eso lo estás poniendo tú Porque quieres subir tu ego A ver por favor Ah no acá Me había confundido Es que serán Para otro Cuestionero Que estoy haciendo en mis redes A ver dice Realmente Dice Chicos Marianita Toma whisky en jarra O sirve whisky en jarra En sus cumpleaños Dios mío Dios mío Dios mío Qué complicada Esa pregunta No lucecita No sé qué opinas Al respecto Totalmente complicada Esa pregunta Porque sería muy cliché No es cierto Que de repente Claro Como tú la ves Esa maniñita así Dicharachera Que tú la ves Así Entradora Que parece La Tyson Prácticamente Es una chica así Con un estilo fresco Tú puedes decir Ah esta seguramente Toma whisky en jarra En su casa No señor Si toma whisky en jarra En su casa Señor Ahí estábamos muy hermosos Con el whisky Nada tenía que hacer Una jarra ahí Porque nosotros Teníamos los vasos Teníamos la hielera Teníamos el whisky Etiqueta Double black Señoras y señores Capitán Morgan No sé qué Ya bueno Double black Y estábamos ahí Y de repente Llega Mariana Chicos Cling 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 La jarrita La jarrita Ahorita veo Como la rodaja De limón La jarrita Mariana Pero Personas exclusivas Estás hablando Tú estás en el box De moda Estaba en el box Estaba en el box Habrá que decir Que había en el santo De Mariana Había box Y general Pues no es cierto En general Estaban pues Todos los chicos Generalmente No no Era super VIP VIP y general Porque el VIP Estaba ahí Del pasadizo Del pasadizo Sin silla Sin nada Pero había un poquito Más cómodo Yo hubiera querido Conocer Mezanine Mezanine Hubiera querido Conocer Por el amor de Pero bueno En fin Habían sus zonas Entonces lógicamente Nosotros estábamos En el área de moda Te mueve con la música Que está de moda Que era el box Más cómodo Que tenían los whiskies Que tenían las brochetas De fresa Nunca había visto Brochetas de fresa Es un cumpleaño Me agarras Diferente Pero lucecita La disfrutaba Yo creo que Tú lo has hecho Por la brocheta De fresa Era para lucecita Porque ella estaba Paradita Chupándose La fresita En un momento Que ella se cansó Porque también se cansa Porque tanto bailar Se cansó Se vio con doña colgajo Pero bueno En realidad Se pasó muy bonito A ver Tenemos más preguntas De la gente Whatsapp 9891211 Porque si Este domingo Hubo fiesta democrática Pero eso poco le importa A la gente La gente quiere saber Del cumpleaños de Mariana Y de todas esas incidencias Que tendremos a bien Refrendar con videos Fotos Hay testimonio de gente Que ha sido damnificada En ese cumpleaños De zapatillas pisadas Ya hablaremos Ya hablaremos más al respecto Whatsapp 9891211 Díjenos sus preguntas Respecto a este gran acontecimiento El fin de semana No la fiesta democrática No El Santo de Mariana El Santo de Mariana A dos cuadras Gracias Gracias Dos cuadras menos Antes del peaje Antes del peaje Dos cuadras antes del peaje 7 y 52 Ahora dímelo Perú Ese es el problema Cuando uno nos hace Los demás quedamos mal Ese es el problema La maridad Y ahora sientes Cómo se puede sentir la gente Cuando tú cuentas las cosas Yo soy internista Pero soy internista Soy médico Internista No muy bien muchachos Whatsapp 9891211 Hay algunas preguntas Que no vamos a poder responder Me van a disculpar Porque hay preguntas Que voy a tener que censurar Que no les voy a poder responder Y tampoco las voy a mencionar al aire Porque hay muchas Pero que va a variar La gente le encanta El chisme Whatsapp 9891211 Seguimos con las preguntas Porque este fin de semana Había un evento importante Bueno también ha habido elecciones Pero había un evento importante Que es el cumpleaños de Mariana Así que ya sabes Pregúntanos Todo lo que quieras saber Que si estuvimos la gente de moda Principalmente si quieres saber Si estuvo tu renesito a Winder Que estuve ahí Presente Lógicamente También está preguntando Si fue Carlonchito Claro Pero que Carlonchito si fue En realidad Carlonchito Fue a pesar de que tuvo Múltiples Múltiples actividades Durante el día En realidad Eso si no lo se puede negar De mi amigo Carloncho Que cuando tiene Las ganas No no Siempre tiene las ganas Cuando el tiene Digamos El compromiso de ir a un sitio El llega Eso si Llega como sea Y llegó Bailó Hizo su coreografía Su disfuerzo Hay también informaciones Al respecto Así que también pregunte Whatsapp 9891211 Si quieren preguntar De repente Cómo estaba vestido Qué look tenía yo Qué tal la pasé Lo que quieran saber Eso no le importa A la gente No le importa Bueno ya está bien Toda la comidilla Lo que ustedes quieran saber Si Jeffrey se emborrachó Y dijo O cosas por el estilo Todo lo que tú quieras saber Whatsapp 9891211 Regresamos Marita Moda de 9 Anótala Depende Tú no sabes nada Mariana Tú déjame a mí Yo sé que lo he vestido Cuántas veces se lleva a mí Cuántas veces lo he vestido Bueno muy bien muchachos y muchachas Vamos cerrando ya con este tema Porque yo creo que en realidad El encargado de hacer prácticamente picadillo En ese tipo de temas Es mi amigo Carloncho en realidad Yo no tengo esa facilidad Para poder encontrar los detalles Porque eso si Han habido infinidad de detalles Como para poder resaltar En el cumpleaños de Marianita Muy bonito Que la gente de verdad Puede divertirse con agua señores Con purita agua Y mira como igual se vuelven como locos Hay uno que Tanta agua ha tomado Que se ha quedado en la ducha durmiendo En la ducha Quería más agua Quería más agua Quería más agua Quería un poquito más Y bueno realmente Déjame decirte Marianita A nombre de los compañeros Ah no hay más preguntas A ver Acá nos dice Acá nos dice Ah acá también han preguntado Rencito habrá llevado regalo mínimo ¿no? Si Cierto Bueno Quién nos pregunta por favor ¿Cuál es el nombre de la persona que pregunta? No sé pero ahí está Bueno Steve de Washington Nos pregunta Que sí Bueno sí llevé Llevé múltiples regalos Ahora yo soy una persona que siempre he sido muy tímido Ya yo no Me da vergüenza llegar apareciéndome con algo en la mano Entonces yo le dije Mira Lucecita Conversando con Lucecita Lucecita Mira vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cooperacha entre todos los compañeros Y ya normal O sea hacemos el regalo Pero vamos a dejarlo a tu nombre Porque yo Yo soy como cuando hago las donaciones A mí no me gusta decir nada Cuando tú escuchas que dices Ah llevo un donador misterioso Que por cierto Lucecita Muchísimas gracias Claro Pero muy bonito No tranquila No tranquila Demasiado bonito No te preocupes Entonces cuando quieras Pero como se me ha estado Como te digo Cuando tú escuchas por ejemplo Cuando hay esos eventos públicos Que dices Uy un donador misterioso Ha llegado Ya Ya Ahí no más Yo digo ya Ahí no más Entonces en este momento Claro ahí no más Yo te voy a dejar para que tú lo pienses Entonces cuando se ha saltado Ayer en el cumpleaños de Marianita Claro Yo no voy a llegar pues con un regalo Porque iba a pagar ¿No? Lógicamente Entonces Le dije Lucecita temprano Lucecita Ya la cooperacha Pum Quedamos Y lógicamente Lucecita con el gusto Que tiene Lógicamente De una chica que conoce De cosas así Este urbanas Bacanes Compramos un regalo bonito Entre todos Pues Marianas Gracias Steve Por esa pregunta De Washington Acá nos dice por ejemplo Nos dice Tamara De Lince Nos dice Tamara de Lince ¿Qué tal está haciendo Tamarita de Lince? Ya Tamarita nos dice ¿Qué tal chicos Del show de Carloncho? Dígame ¿Los amigos de Radio Moda Eran los más viejos de la fiesta? No señor No señor Porque también está Lógicamente Mi mamá Mi abuela Mi abuelo El vigilante de la cuadra Que también era un señor Que tenía como 80 años Pero no Sí No Éramos un grupo muy joven Muy fresco Que se sentía integrado O sea Cuando entramos al mismo salón Donde se ya era la pista de baile Al general Al salón general Nos confundíamos Entre los adolescentes Por ahí Entonces De verdad Sobre todo Bueno Yo Carloncho Tony Éramos los más juveniles Se notaba en nuestros pasos de baile Sobre todo Ah es cierto Nuestros pasos de baile Y como nos emocionamos Cuando escuchábamos Pues los primeros perreos Y los chiburros decían Uy a qué hora Me pone mi casú Y bueno Ya para culminar Con esa sección De hermosas preguntas Están pues La pregunta acerca De los tamales De la abuelita de Mariana La señora Ani La señora Ani ¿Verdad? Anita y Ana Anita y Ana Y déjenme decirles Que este año Brillaron por su ausencia Sí No dijeron No Ahora esta vez Brillaron por su ausencia Pero más no así el pollo Ay está Porque si algo sobró En la fiesta de Mariana Fue pollo Señoras y señores Había mucho pollo Y yo creo que no sé Si nos han servido Como padeciendo Cállense la boca Porque a mí me han dado Prácticamente pollo y medio Que era un pollo Que parecía Que hacía pesas En el gimnasio Tenía unas piernas Por el amor de Dios Que parecía Oye de verdad ¿Qué tal polloga? Parecía Era de brontosuado Claro Una pierna de terodáctero Que me sirvieron De verdad Que estaba muy delicioso Pero ya no me quedó Ni ganas de repetir Porque me vinieron Como diciendo Vinieron entre dos personas Agarrando mi fuente Toma hijo Ahí está tu pollo Cómepe A ver pide ají Pide ají Qué rico Dios mío Qué rico Así se come Gracias Marianita Por este gran evento Por hacer este fin de semana Algo especial Por favor Mariana Ay Te cuento Porque moda te mueve Y galletas craquelete Costa Crocantes y saladitas Presentan Halloween Moda 2018 El evento más esperado del año Este 31 de octubre En la Esplanada de Plaza Norte ¿Ah sí no? Junto al espectacular Karol G Karol G Los Cuatro de Cuba Los Cuatro de Cuba Ya Adam Mali Mozart La Parra Tu amigo Mi hermano el alma Toda la vida Leslie Gray Sister Ring Daniela Darkut Guido Perdóname Ahí me vamos a detener Un segundito Ya sabía ¿Quién dijiste? Daniela Darkua Daniela Darkua Como carroche Para que no venga tanta leña Y muchos y muchos artistas más Ya sabes que las entradas Están a la venta En Teleticket De One y Metro Por favor La capacidad es limitada ¿Te lo vas a perder? Tu arado A Marte te vas a sentir tontísimo Porque al día siguiente Todos tus patas van a comentar Y tú te vas a sentir Pero que te quieres arrancar los pelos Por favor Gracias a galleta craquelete ¿Cómo está sabor a queso? Jamón ahumado Y original ¿Así no? Crocantes Y saladitas ¿Qué cosa? ¿Qué te ríes? No apoya fe Carloche ¿Te das cuenta? Sí, sí apoya Pero esa es la parte de la diversión No te das cuenta Mariana 8 y 16 ¿A quién moda te mueve? No apoya la hija nomada ¿Cómo estás a esa abuela? Bueno Ah, te asustas No te asustes Marianita Marianita te voy a contar una cosa muy importante Marianita Déjame contar una cosa muy importante Por favor Hay cosas Hay cosas Marianita Que yo quisiera contar Pero no te las puedo contar yo Porque vamos a esperar mejor que venga Cierto amigo Lo que sí te voy a contar Por favor Mi querida Marianita Es que hoy también vamos a tener tema del día Para toda esa gente que se encuentra despierta Que se encuentra lista Que se encuentra con ganas De tener su temita del día Canello de caroncho Vamos a tener también tema del día Así que ya sabes Por favor Luego de la siguiente canción Presentamos el tema del día Que ya casi está listo Ya casi está listo para cortar las redes sociales ¿No ha sido todo Lucista? Claro Ya casi Muy bien entonces Ya saben Vamos a presentarlo luego de la siguiente canción 821 Bienvenidos a un nuevo día Este es el show de Carlos Los verdaderos éxitos Los verdaderos éxitos llegan para quedarse En Moda te mueve Presentamos Una que siempre estará de moda Moda te mueve Anótala Anótala ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿En qué sentido? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Bueno Hay cosas que haces O alguien más puede hacer Para que todo el mundo se entere de algo Ah O sea como que tú lo quieres dictar a los cuatro bien Exacto Quiere que la gente se entere por todos lados Lo quieres declarar Muy bien Entonces el tema del día es Para que todos sepan que Whatsapp 9891211 En el Facebook no se encuentra como Radio Moda Dale like, comenta y comparte Ese es el tema del día Hashtag Para que todos sepan que Regresamos entonces con todo el desarrollo ¿Y quién más? No te dé duda que tu inteligencia no mide la posibilidad Mamá, tú me dices no papá Una vaina loca que me das Una vaina loca que me das Yo te digo sí mamá Tú me dices no papá Una vaina loca que me das Una vaina Llegó la alegría el show de Carloncho Llegó la alegría Llegó la alegría Si fuera de broma chicos Yo sí tengo que hacer una crítica No lo que han hablado No, no lo que han hablado Porque en realidad lo que han hablado Al final es su conducción Y yo no podría criticarlo Porque somos profesionales Gracias, gracias Pero en cuestión de pilas Pa su madre hermano Todas pilas Carlonchito Si yo quería irme pilas ¿Y aquí qué? Estaban haciendo un programa Pero ¿saben cómo? O sea cuando tú tienes tu control remoto Y no funciona Y le metes dientes a la pila Para que muerda la pila Para que bote lo último No señor Lo que pasa es que ¿Y sabes quién ha estado con la pila Re contra más baja? ¿Quién? La señorita Lucecita Con todo respeto ¿Tú le preguntabas algo? Sí A la mierda Por eso prácticamente Yo vengo en fiesta democrática Yo vengo en fiesta democrática Yo vengo en recito Winder de velorio De cementerio De familia De dejar De chofer De acomodar Vengo de todo ¿Qué es el fin? Ah bueno Yo sí pues ¿Para qué mentir? Yo puedo hacer Siete, ocho cosas O diez cosas a la vez Sí, eso es lo que comentaba Al aire temprano Yo decía que claro O sea Es que Como yo trabajo Y tengo cosas fijas Cuando yo digo Tengo una tarde libre Ya Entonces en la tarde voy Agarro acá Saco el documento Vengo acá Voy acá Me encuentro con Y no es mentira Porque yo te he visto Hay un momento Que ya me aburre Porque Carroncho Sigue mirando el mismo foco Quince Por ejemplo Me falta comprar un foquito A ver este foquito ¿Y dónde más lo venden? Allá En Villa María Es la otra tienda Compre el foco Me voy a Villa María Me voy a Villa María No, no Yo creo que regreso Tomás Marzano Regreso, compre el foco Y me voy a otro lado Compre el foco Y me compre el foco Pero Renzo Winter Mira para tu conocimiento Rencito Winter Para tu conocimiento Y hablando del tema del día Sí Para que todos sepan qué Ajá Soy una persona pila, señor Pilas todo el día Es cierto, eres pila No te podemos negar Triple A o doble A Prácticamente estamos hablando de pila Pero pila es rayo Rayo ¡Ay! ¿Qué? Rencito Winter ¿Pero quién les ha pasado? Usted, lucecita Yo ya te había dejado pilas, hijita Te había dejado libradita En caminada ya En caminada Tú eres por Dios Eres una poesía Pero al aburrimiento Uy, una oda Una oda al aburrimiento No, no creo ¿Tú sabes lo que es una oda? ¿Qué es una oda? De 30 minutos No, una oda es cuando el martes del martes Te cae el agua Una oda es cuando el martes del 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 martes ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Parsimonioso! Una parsimona. Porque venimos de una fiesta democrática, carluchito, por el amor de Dios. ¡Qué aburrido los tres! ¿Qué tiene que ver la fiesta democrática? No, aparte la gente ha vibrado, la gente ha vibrado, señor, con toda la pregunta, con todo el comentario. Yo los quiero, compañeros. Gracias, señor. Yo no voy a criticar su conducción, todo, pero... Bueno, sí, ya, tranquilo. Porque para no despertar, hay gente que está durmiendo, no va a estar despertando también. Hay gente que está durmiendo. ¡Hala, miércoles! ¿Cómo está, chicos? Lucecita, a ver, yo me apoyo a ti, a ver, desarrolla el tema del día. Bueno, sí. ¡Hala, miércoles! Señor, lo que es que venimos escuchando a la señora, la señora. Yo creo que ustedes fácilmente pueden armar, después de esto ya su empresa, comunicadores de muerte. Así como en la guerra de los Estados Unidos, en la segunda guerra mundial de Irmán, tú sabes que venían los patas, tocaban la puerta, ellos no mandaban cara. No, no, no. Tocaban la puerta, al nombre del gobierno de los Estados Unidos, le daban su banderita, su pergamino. Aquí le comunicaban la muerte. Igualito, ustedes para eso sí se... O sea, somos los mensajeros de la muerte. Pero eso sí complita todo, Carlos. Como mensajero de la muerte, sí. Como mensajero de la muerte, sí. De la muerte. Disculpen, amigos oyentes, no es que yo me la crea, pero llegó la alegría de este programa. Pero cualquier alegría... El sol de moda. 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 Pero ¿saben qué, mis queridos amigos? Dime. Es que hemos salido de ese rezo. Dígame, señor. Ay, ese rezo sigue con toda la fiesta democrática. A ti, es una fiesta democrática, señor. Una fiesta democrática revolucionaria, señor. Pero miren, chicos, esto tiene una solución. Ah, Carlonchito. Cuéntanos, papito. Cuéntanos sin demora, Carlonchito. Pero cualquier Carlonchito, ¿de qué estamos hablando? No, por favor. Carlonchito Cue. Ahí está. Carlonchito Cues, por favor. Por favor, demórate un poquito. Carlonchito Cues. Recito Winder. Tranquilo, a ver, a ver, pon tu frentecita. A ver, a ver, a ver. Y ahora sí, con lucecita, espérate, espérate. Tranquilo, Renzo, tranquilo. Déjate. Ahora sí. Una varieté, una varieté. A lucecita. Espérate, lucecita. No hagas nada, chequillos. Uy, te está gastando todo el polvo, Carlonchito. Sí, sí, sí. Pero ya mucho. No, no, no. Uy, está chorreando toda la cabina. Con lucecita es que es un variadosis. Ya. Variadosis. ¿Me estás aparento para freír? No, 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 no. Bien. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pensás? Muy bien, chicas y muchachos. Chicos, quito después de esta gente pilas. De esta gente pilas. Bacana. ¿Qué tal este? ¿Se vieron con las fiestas patronales o no? Hubo fiestas patronales. ¿Fiestas patronales? ¿Qué fiestas patronales? Hubo fiestas patronales, pero... ¿Cuál fiestas patronales? En todas las regiones de Perú. Ya sabía, ya. Ya sabía, ya. Y lo que es que aquí es que le he dado la idea. Aquí es que le he dado la idea con su burla, con su burla. Con su burla. En todas las regiones, pero del Perú, porque son danzas típicas. Ahí, ahí, ahí. Bien, chicos, el tema es el siguiente, porque mis compañeros, bueno, en su... En su energía, un poquito de caída. No, no, no. Alicaída y un poquito de caída, porque han estado en la fiesta electoral, y yo no se entiendo. Es una fiesta democrática. Para que todos sepan qué. Eso, señor. Pero para que todos sepan qué, es como que, oye, por si acaso, quiere informar. Claro. O para tu conocimiento. Exactamente, señor. O sea, oye, para que todos sepan qué. O sea, es como, oye, ¿sabes qué? Por si acaso. Avisando no pasa. Avisando no pasa. O sea, yo no quiero enseñarte nada, compadre, pero si te voy avisando, por si la información te vale. Ay, ay, ay. Oye, para que todos sepan qué, yo puedo ser buena gente, pero compadrito, métete con mi familia por si acaso yo me rayo, te digo nomás. Yo no te estoy diciendo que me voy a reír contigo, compadre, pero ya sabes cómo reacciono cuando yo... Ah, claro. Bajo tu solo riesgo. Es parche, es un parchichichis. Parchichichis es un juego de colores que tenemos para ti. Exactamente. Parchichichis, parchichichis es un juego de colores que cantaba el rey David. ¿Qué caronchito? Después de la fiesta democrática... Cucu, cucu, cantaba la rana. Cucu, cucu, debajo del agua. Cucu, debajo del agua. Estoy preocupado por Belmond, después de la fiesta democrática. Belmond está reclamando, hermano, me robaron, hermano. Ese tío estaba loco. Le robaron su dignidad, su dignidad, le robaron. Yo creo que la familia ya, yo creo que la familia debe dejarlo... Ya, ya, hermano, ya, relajado. Porque, o sea, todo lo que consiguió Belmond con los años, ahora, y no tiene nada que ver la edad. No, pues, claro. Lo que tiene que ver es que a veces uno, este, hay momentos en la vida en que ya no, ya no estás ordenando bien. No estás fino, no estás fino. No estás muy fino, ¿no? Entonces nada tiene que ver la edad, ¿no? Porque uno hubiese la edad, la edad, todos vamos a llegar a esa... Está bien, pues. Pero también la familia, pues, ¿no? Ah, no, claro, pues. Pero él va palteando a medida que va pasando el tiempo. Sí, claro, pero... Por eso digo, lo que le han robado ha sido la dignidad, más que otra cosa. Es que un perrito, cuando tú, tú, un perrito, no, mata al perro. El dueño tiene la culpa. El dueño es el que lo educa, lo enseña el perrito. Claro, pues, es cierto. Pero si tú, oye, mira, no, 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 ese perro, ese perro, mátenlo, mátenlo. Pobrecito, el perrito, ¿qué culpa tiene? Claro, pues. Perrito quiere morder, pues, hermano, es una naturaleza, pero si tú le enseñas a morder, te muerda, mía. 8.48. Y cuando te vi, supe que no eras para mí, seguro tenía... Dios mío, ven conmigo, ay, Dios mío, ven conmigo, ay, Dios mío, no digas, no mayores. Se cambia la letra, se cambia la letra. De Cristo más. Nasa, güey, nasa, Carlonchito Cuez, saco. Cuez, Cuez. Si vas a llamar a mí por el pelativo, que sea bien, Carlonchito Cuez. ¿Pelativo? No, si fuera pelativo, ¿qué me decían? Si fuera pelativo, es porque es mi pelativo. Escúchame. Arranca, arranca. No, pues, ese es el... Es el reverso. Arre... Arreversado. Arre... ¡Carlonchito, te tengo una notición, pero de la vida, papito! No, yo te tengo otro más bacán todavía. Eso, por eso te digo, pues. Te digo, yo tengo otro más bacán, pero rencito. Pues eso es lo que estoy diciendo, por favor, tú tenés la notición. Mira, tengo notición, pero no cualquier notición, notición, pero de la pita. De la pita. Juega en inkabet.pi, llévate un rico billete. ¿Qué? Al toque nomás, rencito, no tengas ningún tipo, pero ningún tipo de problema. Claro, pecaronchito, apostando en inkabet, sale pero forradazo en plata. Y más aún, en esta semanita, llena de amistosos internacionales, Carloncho. Oye, si vienen los amistosos internacionales, yo de verdad que les tengo notición. A ti que te gusta ver los partidos, les tengo notición. Sí, sí. Ahora hasta a la chica le gusta. ¿A usted le gusta ver los partidos, chica? Obviamente. ¿Te gusta...? Me encanta. Ah, ¿pero te encanta o te fascina y te aloca? Me encanta, me fascina y me aloca. Oye, qué pilas, R. Oye, tú no la sabes manejar, creo. No, hay que pedir un poquito. No la sabes manejar. Es muy alegre, muy alegre. Ponle trago y vas a ver cómo... ¡Qué fe! Y es muy pilas, ponle un vodka y vas a ver cómo... Te habla, pero hasta la Copa Perú. Le va a estar... ¡Ay, qué once! Así que les tengo un notición. A ver, por favor. Inkabet se pone la camiseta y tiene para ti una promo, pero prácticamente... ¡De la pita! A ver... Apuesta desde 30 soles o más por el triunfo peruano en los partidos contra Chile y Estados Unidos. Sí, sí. Y si no ganas... Ya. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Igual te damos 15 manguitos por cada partido apostado. ¡Oh, la, la! O sea, prácticamente te regresan tu bien, tíntame. Oye, y no más, Chepe Calonchi. Para más información, ingresen a Inkabet.pe. Y no más, Chepe Calonchito, regístate gratis con el código CARLONCHO y llévate un rico abono de 30 lucas, Carloncho. Eso sí, aparte tú ya tienes sus 30 lucas solo por registrarte en Inkabet con el código CARLONCHO. Y mira esto, y si recargas tu cuenta con tu primer depósito, Inkabet lo duplica hasta 400 soles, Carloncho. Chicos, ¿quieren platita? ¡Sí! ¡Apuestita, Pati! ¡Ay, qué lindo! Disfruta la emoción de ganar con Inkabet.pe. Gracias, Inkabet, por estar con el show de Carloncho. ¿Cuál es el tema del día? Recito, Windes. Para que todos sepan qué. Para que todos sepan qué. No. Cuando te besé. Hola, amigos. ¿Cómo estás, amigos? Arroco. ¡Ah, no! Qué abuso, hermano. Hoy mi programa se lo quiero dedicar a mi tía Rosita, que en el cielo está, que era la más grande fanática de mi programa. Así que un besito para mi tía Rosita. Donde esté. Un gran besito. Aguadito, aguadito. Tranquilo. Quiero llorar. Y esta canción también. Acá está Pablo Londra para todos ustedes. ¿Pablo Londra? No puede haber. ¿Dónde la encontrarían? Pablo Londra. Otra mujer. Nena mal que son igual que tú. Con iguales hermosones, con las expresiones, que en otro sonrisa no vería yo. Con esa mirada atenta, a mi diferencia, cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. Si no está, es el turno. No, pero con dónde, pero es el turno. Es la segunda. De mi mal humor. Que de la maldición. Otra no puede haber. Si no existe, me la inventaré. Parece claro que... Quiero decirte que te ha metido en la mañana, amigo Renzo. Pero por el amor de Dios. Estás jurando cabeza en el show de Carlos. Si no te das cuenta, no te das cuenta, para empezar, es que esa canción es de un gran artista italiano. Italiano que no tiene nada que ver. Calvazote, ¿o Calvazote? No, que no tiene nada que ver con Pablo Londra, señor. Es la misma voz. Cuando te ves, no puede haber. Es interco, ¿no? Te va a interco, señor. Para que todos sepan que... Para que todos sepan que te amo. Por eso me he tatuado tu nombre y mi brazo. La gente me pregunta, ¿de qué es este tatuaje? Yo de repente por vergüenza no le he dicho. Pero ya estoy completamente seguro que te amo, mi Penélope. Lo malo es que no alcanzo espacio para todo el nombre, así que... Me puse mal. Se puso en la mitad B. No, mentira, yo te voy a... Estoy inventando eso. O sea, pero el... Si es el mensaje, pues, pero he inventado una parte así. Yo he inventado la mitad. La mitad es lo que he inventado. ¿Cuál es el tema del día, mi Mariana? Hoy es, para que todos sepan que... Para que todos sepan que... Para que todos sepan que... Tienes pareja. Ah, para que todos sepan que... Tú ya tienes una pareja. Así que yo te obligo a poner nuestra foto besándonos en el WhatsApp. Para que no te estén WhatsAppando esos amigos atrasadores. Qué feo. Hay cosas que nos marcan para toda la vida. Por ejemplo, de chiquita me encantaban los cumpleaños... Solo porque encontraban mi gelatina universal. Oh, rico. Esa misma emoción sienten mis sobrinos cuando escuchan... ¡Chicos, llegó universal! ¡Gracias! 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 ¡Te amo la china! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te amo la pera! ¡Gracias! ¡Mi tía guanapera! ¡Tita guanapelita! ¡Gracias! ¡Niños! ¡Llegó la gelatina universal! ¡Yay! Es que solo gelatina universal junta tradición, calidad y sabor en un solo empaje. Que rinde hasta dos litros. Niños. Niños. Deja de reírte. Niños. ¡Qué gochita! Niños. ¡Qué gocha, tío! Y ahora también con una variedad de postres fáciles de hacer en casa. ¡Qué rico! ¡Yo quiero! Porque un postre hecho en casa siempre es mejor. Por cincuenta años en el Perú, la gelatina es universal. ¡Yay! 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 ¡Ay, qué me gusta mi gelatina! ¡No, no, tú no es niña! ¡Ya es la tía! ¡Tía guanapera! ¡Tía! ¡Tía, tía, lo chiquita! ¡Llévame, llévame con mi gelatina universal! ¡Llévame, tía! 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 ¡Llévense a la de vacaciones, por favor! ¡Anda con el carezombie! ¡De vacachones! ¡No era conmigo la cosa! ¡No era conmigo! ¡Estábamos cuidando la idea! ¡Vente de vacachones con Igor! ¡Echate pasta por tras de billar! ¡Ya te caí, te caí, te caí, te caí, lo que encima palo! ¡Metieron 10 kilos de barro! ¡Vente de vacachones, pero con tu novio Igor! Pero es buena gente, lava los platos, lava todos los platos, por decirlo, lava los platos. Es bueno, es bueno, es bueno. Es bueno, es bueno. ¿Ya? La canción, señor, la canción, señor. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Ser buena gente? Señor, la canción. ¡Mala mía! ¡Mala mía! Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía, tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía, no importa lo que digas, en el fondo me quieres y por eso me invitas. La gente sigue criticando y criticando, pero creemos que todo eso es mentira. A eso le llaman pura envidia. Uy, en el fondo me quieres y por eso me invitas. ¿Cuál es el tema del día, mi dulce, bella tierra hermosa, pura, cristalina, inocua, virginal e inmaculada lucecita? Para que todos sepan que, para que todos sepan que, es el tema del día, ¿Quién moda te mueve con la música que está en moda? ¿Qué están llamando, mi amor? ¿Quién, mi amor? ¿Qué están llamando? Ya me dijeron que tú a mí me quieres ver y a tu amiga me lo confesó que al igual que yo tú me quieres comer. Ya me dijeron que era feliz con él. No hay nada de malo, ven, pasarla bien. Dime cuándo nos vamos a ver. ¡Qué buena, qué buena! Prácticamente una canción que me gusta, pero poco me ha chuta, poco me ha chuta. Poco me ha chuta, carajo. Porque eso de los hombres amarillos, o para ti no funciona la vergüenza. Pero como no funciona la vergüenza, lo que sí va a funcionar es que el resto de gente te conozca. Porque cuando alguien te cobra encima, tú te molestas. Y sacas en cara varias cosas que no tienen nada que ver con el dinero. La plata que te presté la necesito, yo también tengo hijos que mantener. Pero eres un conchudazo, ni vergüenza te da que te cobre en la calle. Y tampoco te daría vergüenza que te cobre el resto de personas. Así que lo mejor que voy a hacer es advertir a la gente. Cosa que ya no te vas a burlar de nadie, porque no soy el único a quien debes. Y lo peor es cuando se molestan, ¿no? Todos indignados, como que, ¿me estás cobrando? Ya, compadito, compad, pida. Ay, y encima fastidias. Muy bien, este, voy a llamar a producción que pongo a la cama para que sigas durmiendo mañana. Sigan durmiendo, sigan... Yo voy a hacer programa solito, tranquilo. Sigan durmiendo, un poquito recinto que está levantando. Son las 5 de la mañana. Y lo tomo con toda la... Ay, sí, señor. Estoy yendo a 180, estoy yendo a 180. ¿Y más rápido? El arzobipo de buena que se gobierna, si quieres es arzobipo, que se canularizar, caruchito. Maradita dice, bueno, y lo peor es... No, 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 que no estás con tu amiga. Este es alegre, este es alegre. No, 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 yo noto, yo noto, yo escucho. Anótala, anótala. Escuchando el show. Ahora, lo mejor que haces es una buena táctica, pues, esa de advertir. Porque si tú eres conchudazo... Claro, pues. ¿Así te hagan pasar la vergüenza? No, te rebala, te rebala. El mejor castigo es para el conchudazo que no le gusta pagar, es que nadie le presta. Le cierra los caños de la pica. Pues a la hora que no va a buscar... No, ya me ha comentado ya. Yo creo que esa es una buena advertencia. Para que sepan todos que tú me perteneces. A ver, para que sepan todos o para que todos sepan. Ajá. Que te parto en el fulbito. Que eres pura finta. Te crees un arquerazo, pero eres manco. He colgado en YouTube el gol que te hice. Así que toda la gente de acá del barrio, de Canipa, por favor, pongan el video de YouTube en el grupo. Para que vean cómo lo mío es ese payasazo. Escúchame, Calonchito. Desde acá yo quiero mandarle un gran saludo a mi hermano Alexi Descalzo, que déjame decirte que es bravo para la pelota. No, Alexi... Siempre pone sus videos. De verdad que sí, tú puedes ver que de repente está en la moda, está en las cosas, pero el hombre las aparte con la pelota, Calonchito. Juega bien, juega bien. Juega muy bien. Yo me entretengo más con otras cosas. ¿Me entretengo? Claro. Con las piernas. Ay, ya. Qué piernitas, qué piernitas. ¿Te gusta Alexi Descalzo? No, solo sus piernas. Bueno, pero es un mister peruso. No, sí, es bien simpático, es bien simpático. O sea, tus gustos van por ahí, pero no entiendo entonces. ¿Por qué vas por ahí, María? Si tus gustos van por ahí, no lo retengo. No, no, no. Si ya sabes que por ahí roban, ¿por qué vas a comprar por ahí? No, 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 pero... Y con el celular en la mano todavía, cabrón, con el celular en la mano. Pero si sus gustos van por ahí, no es cosas que no logro entender, yo. No, pues. No, pues, porque una cosa tiene que ver con la otra, pues. Pero, por favor, Rincito, bueno, es cosas que uno no logra entender en la vida. Tiene que ver una cosa con la otra. Salvo que te esté sirviendo un menú caleta, ¿no? ¿Un menú caleta? Claro, pero si te sirves un menú caleta, hazla finca, ¿no? Claro, pero... No, 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 no. ¿Se come su menú caleta? Pero responde para este radio, Margan. ¡Carlos! ¡Ah! El interpreto en su silencio. Otro día pide el ir. Se come su menú caleta. Estaba todo cerrado y me atrevo. Me atrevo, me atrevo a ir a comprar. Se come su menú caleta. Se come su menú caleta. Es lo mejorcito. ¿Cómo lucecita también? Se come su... ¿Yo qué? Su menú del día, del día. Del día come, del día come. Sí, en el día come. No, menú del día, del día come. ¿Tú menú del día? Tu menú del día. O sea, el oficial, pues, tu menú del día. El que sale la carta. Nadie quiere, nadie quiere. El que sale la carta, Lucecita, el que sale la carta. No, no, la carta no. A la carta, a la carta no. ¿No? No, no. Tú yo no creo que sea la carta, tú eres al paso. No seas mala, pero no vas a pagar más de 20 lucas por ese plato. Es de comedor, es de comedor. Cántale, cántale, cántale. ¿Pero cuando hay la oportunidad de instruirla? Ahí sí, ahí sí no quiere sacar su pelota, ahí sí no quiere sacar su pelota y cambia de cara, cambia de cara. O sea, prácticamente, Marielita, o sea, hay que ser sincero, tu menú es prácticamente un menú del comedor popular de Violeta Correa. Continúa con este video. Claro, como tú no has dormido, solo vienes a reírte, pues, acá, no, a fastejar. Mira, he dormido, mira mis tojos, mira mis tojitos. Qué tal echadora. Como tú no vienes a descansar, acá solo te ríes, te ríes de janero. Esa es la clásica cuando vas al barrio, por ejemplo, y todos los patas te están vacilando, pero hay uno que está calladito, tranquilo. Ese que se ríe, ahí, como tú dices, ya, ya, tú qué estás chido, qué estás chido. Tú eres mi burlómetro. No, ya ves, ¿te das cuenta? Por tu culpa sigue. A medida de tu risa yo sigo. Por tu culpa sigue. Eres burlómetro. Soy el burlómetro. O sea, yo cuando hago un chiste y veo que Renzo sigue normal, digo, ah, no, bueno. No pega, no pega. No está pegando. Pero este es un burlómetro, pero el de primerita. ¿Qué puedo hacer? Porque Renzo no soy un burlómetro. Para que sepan todos. Para que sepan todos. Que te extraño. Por eso siempre cuelgo los recuerdos del Facebook, en el Facebook donde salíamos juntas. Eres mi gran amiga, por una estupidez no vamos a estar peleadas. Quiero que lo sepan, quiero que lo sepan, que tú eres mi mejor amiga. Y esa estupidez ya déjalo en el pasado. Por un hombre no vamos a estar peleando. Claro. Sé que tu esposo es tu esposo, pero bueno, simplemente fue una cuestión de placer y nada más. Exactamente. Eso lo he metido yo, lo he inventado yo, Renzo. No te sorprendes. Un poquito para darle salzón al peleado. Un poquito para acompañar el tamalito. O sea, es una pelea que se pone apura. Claro, si no sería un comentario como el tamal de la abuela de Mariana. Que no existió en esta ocasión, que no existió. Ahora más bien lo que reinó fue el pollo, el rico pollo. Pollo a la olla, pollo a la olla. Y con doble precio, con doble precio. ¿Qué tal el pollo a la olla? Ricasso, ricasso. Uy, parecía que le habían echado, pero hormonas, una piernaza. Es que ese no es pollo que compras en supermercado. La señora se va a su mercadito, a su guamantanga. A frejecito. Ella se va a su guamantanga ahí, se trae sus pollitos así frejecito. A frejecito. Otro llevel. Frejecito. ¿Bailé perreo con la abuela? No, tú no. Rencito bailaste. ¿Qué rencito bailaste? No, porque me hice presente, señores, en ese gran evento, en esta fiesta democrática. O sea, quiero pruebas, señor. En esta fiesta democrática, hay video. Nadie te ha visto, nadie te ha visto. Hay video, señor. Quiero pruebas, señor. En esta fiesta democrática, señor. Mañana no se pierdan el show de la fitichina. El show, nuevo bloque, vuelve el origen mañana. Oye, por eso se freía un poco de relajo con mi querido grupo de trabajo, los tragaldabas. Mañana vuelve el show de la fitichina. Nadie habla porque están tragando. No, no. Te digo. ¿No estás tragando? No. Escúchame. ¿Qué no estás comiendo? Dejen de estar tragándola. Ya, chicos, por favor. O sea, uno viene a trabajar contra pilas. Hoy sí, la verdad, viene un poquito... Ya desayunado. Dilatado. No, 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 no desayunado. No, 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 no desayunado. Lo que pasa es que el fin de semana he tenido mucho, mucho trajín ya y el cuerpo no me daba. Totalmente, claro. El cuerpo no me daba. Pero, pero chicos, chicos, dejen de tragar. Mañana viene, vuelve el origen de principio a fin. Ya no tenemos franja, ya no tenemos franja electoral. Estoy esperando el día de mañana. Como la espuma, vamos. Vamos a ir como la espuma mañana. No se pierdan el programa y el nuevo bloque, el show de la fitichina. La hora de la fitichina. La hora de la fitichina también. Conoctaciones estelares de... ¿De quién? A ver, háblame. ¿De qué? ¿De quién? No, no, no. ¡Mira, somos para acompañar! ¡Mira, somos para acompañar! No arrugues, habla. ¿De quién? De qué. Mariana, piénsalo bien, piénsalo bien, Mariana. Ella tiene video, pero Carlosito, no puedo. No, no me puedo, no se puede. ¿Tiene video? No se puede. Yo tengo video, o sea, tengo un video donde te lanzas un gas, Mariana. Que tú pensabas que nadie te está escuchando y justo se acaba la canción y sale. Me metí con remix. O sea, prácticamente tus peditos son... This is the remix. Con remix. La capitana juega y se mete su pedito con remix. ¡Qué asco! Así que mañana no se pierdan el show de Carlón Choclo. Ya, abuelita, abuelita, mamá, ya pueden apagar la radio. No van a hablar ahorita nada, por favor. Vayan a dormir, vayan a seguir haciendo las cosas en la casa. Ah, ya querían escuchar las cosas. Estaba me diga. Lo único que tendría que decir, este, si es que se tiene que hablar del cumpleaños de Marianita, del cumpleaños de Marianita, es que su abuelita es una de las mejores cocineras y hace el mejor tamal sin adrezo del oeste. No, 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 si no, no fue tamal. ¿No fue tamal? No, no. No, hubo tamal. Puro pollo, un montón. Cantidad de pollo. No hubo tamal, porque no han hecho tamal. Se acabaron todos los pollo en Carabella porque toditos están ahí en la olla. Todos, todos, señores. Muy bien, señores y señores, continuamos con el tema del día. ¿Cuál es el tema del día? Para que todos sepan que hay una fitichina, bien fitichina, muy fitichina. Para que todos sepan que he conocido a mi rival por el amor de J-Lo. No me digas que lonchito, o sea, se la van a enterar que prácticamente... He conocido a mi rival. A mi rival. Qué tema, qué tema, ¿cómo lo resolvería? ¿Cómo lo resolvería? Una pelea en los, una pelea en los. No, 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 he conocido a mi rival por J-Lo. Lo único que digo, a mi rival por J-Lo. Nada más, ya mañana se entran todos los pormenores. Un lonchito mentira. Intrigado, un lonchito. En nuestro bloque fitichino. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Ahora, Rencito Winder, tú por ejemplo puedes decir, mira, yo voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Para que la gente sepa de lo que estoy hablando, sino que me van a decir que este es loco. Bueno, sí, pero ya. Por ejemplo, tú Mariana, tú Mariana, estás con nosotros, ¿no? Tú dices, ay, Alexis descalzo, me gusta, ¿no? Está normal, es una chica, es un gusto, ella no está haciendo nada malo. No, no, claro. Es un gustito. Tú también puedes decir, uy, me gusta Alexis. Un poquito picaresco, también puede ser, también puede ser. Pero esos mismos comentarios no los puedes hacer delante de tu pareja. ¿Lo harías o no? Ah, no, te doy un poquito a... No, ni nada. Me reservo, me reservo. En la vida. Me reservo. Renzo Winder, Renzo Winder, por ejemplo, ¿no? Su califita, le gusta su mía califita. Su mía califita, todo lo que es artístico. Su mía califita, por Dios. Porque me encanta su actor, escribe muy bien. Su mía califita, pero lo vas a decir delante de tu pareja. No. No puede, porque no quiero vivir. Mañana se va a enterar de lo que estoy hablando. No quiero dormir en la sala, dice. Mañana se va a enterar de lo que estoy hablando. ¿Qué te refieres, Carlonchita? ¿A qué te refieres, Carlonchita? La pareja de un integrante del show de Carloncho. Abiertamente, abiertamente. Desplegó su amor por J.Lo. Yo me iba a rayar ayer. Me iba a rayar cuando escuché esa vaina. O sea, si iba a ser un segundo que se iba a rayar, porque otro que se iba a rayar era ahí. Es como ella lo va a ser. Ay, verdad. A la mierda. Este tema está más interesante. Se puso en seco. Para que todos sepan que... Para que todos sepan que ayer, a pesar que me metí mis tragos... Ya. Y estoy un poco picado. Ya. Me he levantado a trabajar. Soy uno de los pocos que he venido. Y por si acaso estoy cumpliendo con mi labor como tiene que ser. Ni siquiera es trabajando a media. Qué lindo, hermano. Te felicito que aún que haya tenido la borracha, te haya sido ir a trabajar en la carpintería. Antes de la parte de... ¿Contar que no manejes combi? Eso. Bueno, eso sí, claro. Por favor. Por favor, ¿no? Contar que no estés manejando, hermano. Si ya llegas a tu chamba, ya más logra la empresa. Contar que no hagas daño a nadie. Claro, hermano. Para que sepan todos qué es el amor de mi vida, porque estoy felizmente enamorado. He conocido el amor, Carloncho. Antes para mí, es más, yo he sido troleador, Carloncho. A toda la gente le decía cuando ponía fotos con su placa, oh, es ridículo, oh, es templado, arrastrado. He sido esas personas que vacilaba hasta más no poder. Tanto así que he tenido problemas hasta con mi propia familia de amigos. Cuando yo ponía una foto, decía, va, todo para que se divorcien, todo para que te saques la vuelta. Para mí era broma, Carloncho. No entendía el amor. Pero ahora que estoy recontra enamorado, pongo fotos de ella en mi perfil, en mi WhatsApp, en todo. Porque he conocido el amor y me quiero casar con ella. Un poquito ridículo también. Un poquito ridículo. Señores, él simplemente cree en el amor. Nunca juzguen a una persona que cree en el amor. Muchachos están enamorados contra la mujer de su vida. Qué suerte, qué suerte tienes, amigo. Oye, a mí me gusta esta cantante Leslie Gracie, que va a estar en el Halloween de moda. Es espectacular. Es brava de brava la Leslie Gracie. No, 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 Gracie para mí. Para mí, porque es mi amiga. Ay, ya. Tenías otro tipo de confianza, disculpe. Yo tengo otro tipo de confianza. Por ejemplo, el Cheva Yatra. Sebastián Yatra. Yo le digo Cheva. Ay, ay, ay. Chupeteres. Cheva Yatra. Ay, 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 ok. Sí, por ejemplo, el quinto rey. No es quinto, es sexto rey. Ay, sí, disculpa, mi equivocado. ¿Cuál es el tema del día, mi Renzo? Muy tragaldaba, Renzo. Para que todos sepan qué, Carlonchito. Las lucecitas le rato un poco distraídas, lucecitas. Sé qué pasa con lucecitos. ¿Tanto te ha dolido esa vaina? No, no, no. Es una cuestión de confianza. ¿Tanto te ha dolido esa vaina? Te ha dolido, te ha dolido, ¿no? ¿Qué me ha dolido? Te ha dolido, pe. Te ha dolido, pe. Te ha dolido. No, no creo. La ha re contra dolido. Re contra dolido. De verdad que la ha re contra dolido. Sí, yo me he reído. Yo me he rompido. me acuerdo parecido a no me acuerdo pero nada una versión de no me acuerdo de nómada viene de no más así como espérate parecida espérate y ese es el idioma el idioma ya como que no te cuerdas al contrario deberías acordarte porque tú estás inventando la canción aprende de renzo mejor mejor tiene una pelota de otro lado porque ya la embarrada también qué bonito pero es el ridículo a rencitos esa canción no 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 lo que pasa te voy a explicar lo que pasa con este disco lo que pasa es que el procedimiento para activar mis datos mi paquete es muy complicado entonces le he hecho una pequeña canción para poder recordarlo pensándope caronchito pues chicos es que tanto les piden para activar sus paquetes no se preocupen no se compliquen y que no te compliquen cámbiate rápidamente a claro y ustedes también sean un prepago chévere claro que sí prepago chévere con prepago chévere todo es fácil y buenazo caronchito no es que yo leí le bacán todo es fácil y buenazo así que tú si me estás escuchando ya lo sabes marca el 0 800 00 200 y cámbiate ya tú también forma parte de claro y sea un prepago cuál es el tema del día a veces no apoya la cuenta no se veía tierna hermosa pura virginal aburrida dormitiva y muy fitichina y jennifer lópez tu rival luces y ya lo último sería lo último sería que se esté pegando una danza bailando con gente y pensando en llegar como si nos vamos barra así que mami qué pasa rense a dar un ataque qué cosa a rense a dar un ataque mi hígado explotó y la cabeza se derritió última canción vamos cerrar la barra mi hígado explotó no va así hígado yo tengo la culpa yo tengo la culpa de tu realidad yo tengo la culpa de tu realidad yo tengo la culpa de tu realidad o sea yo estoy en la mente del resto yo estoy en la mente fitichina yo estoy en la mente fitichina qué injusta que es la vida últimamente las recomendaciones de lucecita están buenas esta es otra recomendación de lucecita cuál es tu plan no lucecita quiénes cantan a ver quiénes cantan a ver Bad Bunny, EA y Sinzuela y Niebu ay ay no tienes una recomendación de JLo por ahí no no sé sé que mi artista favorita lo digo por mía sí sí seguramente yo sé ya lo tiene claro después de mí después de hoy lo vas a hacer recontra claro a ver que tú conmigo te mojas como un río te entregas como un pillo te envuelves como un regalo la noche va a estar buena te veo para que todos sepan que sigo extrañando a mi ex para que sepan todos que ellas serán dos hermanas serán solas pero que quiero que sepan que tienen a un mejor amigo que las cuida como si fueran mis hermanas así que por si acaso no se quieran pasar de listos con ella para que todos sepan que para el cumpleaños de mi hijo 4 octubre yo me encontré con Carloncho me dijo que vaya a la radio y pues si nos dio unos regalitos se tomó foto con mi hijo conmigo la pasamos súper contentos por haberlo conocido y también pues le dije que le iba a regalar un muñeco de su colección y por eso le estoy haciendo acordar a Carlonchito y normal si es que no quiero regalarle un muñeco de su colección porque en colecciones le gusta no importa le puede regalar una gorrita o nos puede dar pase libre para ir a su restaurante de su hermano o sea es malito Carloncho yo necesito yo necesito el comentario de la gente y ahora me ha vuelto a enviar otro mensaje y dice lo siguiente Carlonchito y sobre el muñeco que le ibas a regalar a mi hijito no quiero que seas cargosa pero me dijiste que íbamos a coordinar quizás no quieras darle el muñeco porque coleccionas no sé o no vas a cumplir tu palabra entonces dale una gorra pues o un paseíto donde quieras llévalo a mi hijo o llévalo a su monkey burger bueno vamos a aclarar ahí ¿por qué ponen las dos caras de sorpresa? porque le sorprende ¿no? sí, demasiado yo estoy más que sorprendida un poquito indignada ¿indignada? ¿por qué te indignas Luz? es que no puedes utilizarlo le voy a explicar a la gente y con cariño con mi oyente Ashley que yo la quiero mucho también a mi oyente Ashley es un oyente que yo tuve recién el gusto de conocerla solo la conozco por acá por los mensajes que me envía bueno claro entonces Ashley dijo Carloncho quiero que conozcas a mi hijo te puedo ir a visitar el canal le digo oye vente a la puerta de la radio te voy a atender un ratito porque yo de aquí salgo volando al canal y eso es cierto entonces no quería quedar mal también entonces este vino pues efectivamente vino Ashley vino con su hijito y bueno yo tenía unas cositas para dar unos regalitos para engreirlo no solamente a su pequeñito que es lindo niño sino también a Ashley y a su esposo que había venido ah mira yo los engreí los engreí completo que lindo ahora dentro de mis posibilidades ah lógico pues entonces ellos me dijeron oye tú que tienes tantos muñecos en tus transmisiones regálale uno a mi hijo pues ay 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 o sea de mi no me o sea para que la gente quede claro porque algunos pueden pensar que yo este me la creo soy malo prometo y no cumplo ellos me me dijeron oye este oye tú que tienes tantos muñecos pásale uno a mi hijo pues pásale uno a mi hijo es como que digo oye tú tienes 10 tú tienes 10 ternos oye pásate un terno pues claro pues para que la gente lo entienda oye compadre haz un ma tú manejas fórmula 1 pásate un carrito oye mano tiene 10 entonces yo hice para que la gente me entienda y quiero que me envíe whatsapp al 98911 yo si le escribo a Floyd porque de repente estoy equivocado entonces yo le dije como ya iba ya iba le digo y le hice la sonrisa como no que incómoda no 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 le hice la sonrisa no te preocupes coordinamos y para mí la coordinación era efectivamente si yo encuentro algo que le podría dar también le voy se lo voy a dar pero no era una exigencia exacto entonces es como que yo te diga oye Renzo oye Renzo este tienes 10 carros dame uno ya voy a ver y yo asuma eso como que oye compadre lo que has prometido cuando cuando ahora si hubiera salido de mi parte y yo decir para mí oye por si acaso tengo un muñequito por si acaso tengo un muñequito este coordinamos para entregártelo eso es otra cosa es otra cosa claro no para que la gente lo entienda pero yo no quiero quedar ni mal con Angie ni mal con la gente y como ya este me está escribiendo para que lo entienda un poquito y voy a conseguirme pues un muñeco en todo caso voy a conseguir unos muñecos no compadre yo no creo que sea necesario carronchito si ya le ha saludado supuestamente ella es fanática de aquí te lo ha saludado porque no es un niño que quiere no está bien el niño de su santo ha venido lo ha tratado bonito lo ha sangriido entonces yo creo que ya le has dado un presentito con las cosas que tienes por ahí para cada uno ahora igual o sea carronchito siempre le gusta andar así digamos este engriendo y todo no pero por qué diciendo este marianita porque tiene que aprender también no a ver qué sentido porque no te estoy explicando claro que lo que pasa es que también o sea hay que tener cierta cierta mesura también pues lógicamente es decir por ejemplo yo yo si digamos que yo quiero ir conozco una persona que que es conocida y esto y que tiene posibilidad lo que sea yo voy por el cariño que le tengo y todo oye mira este ahora no se trata de hacer la que armala ah no 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 al contrario al estudiante nos complace además ella está diciendo al aire que le ha pasado muy bonito contigo y todo y eso está muy bien porque lógicamente yo creo que muchos de los oyentes de acá del show de carroncho sobre todo que han tenido la oportunidad de tener algún encuentro con nosotros conocernos en cualquier ámbito se han dado cuenta que somos gente normal ¿no? somos gente que no nos tenemos problemas que no nos este no estamos con poses ni nada sino al contrario siempre estamos dispuestos a querer engreir a nuestros oyentes tal es así que muchos de nuestros amigos a nuestro alcance a nuestro alcance muchos de nuestros amigos han sido nuestros oyentes carronchito tenemos nuestro gran amigo Juan Pablo Maquén por ejemplo que anda pululando siempre por el parque de Fátima y él es nuestro amigo carronchito hablando de Juan Pablo Maquén un saludo para su hijito que cumple 15 años oye está grandazo ¿no? Juan Diego Maquén Antón 15 años ese padre no sé cómo celebras el cumpleaños de tu hijo cuando tú a tu hijo lo tienes prácticamente encerrado como un río el hijito le dice papá puedo agarrar mi play y no quiero agarrar papá puedo salir de acá a la puerta de la casa no puede salir o sea hoy es su cumpleaños y no deja ni salida en la puerta para mí eres un mal padre no puede Juan Pablo puede ser más yo quiero dar libertad el muchacho para que disfrutes para que conozca el mundo suma al padre para mí no suma al padre le dice papá un ratito quiero un par de tragos tampoco le no pero eso sí está bien ¿cómo que un par de tragos nada? nada de par de tragos señor va a cumplir 15 años pero ¿de refresco? que mucho licor un par de tragos de refresco que buena trago de refresco el trago es embutirse nadie tiene que meter como trago o sea tú tú la gaseosa ¿cómo la tomas? ¿con qué qué? con sonda con sonda yo como pote yo como pote yo como pote tragos de licor es diferente a tragos de refresco tiene mucha razón tiene mucha razón es más al decir trago corto tampoco estás haciendo referencia exactamente al licor puede ser un trago corto de agua también se le dice se le costumbre decir el trago corto mi querido porque se sirven porciones pequeñas porque es fuerte porque se sirven por onzas por onzas eso sí ya para meter mi comentario como sea para meter mi comentario como sea lo mío también señor también va señor arriba Perú no mentira un saludo para Juan Pablo Machen que se saca el ancho todos los días por su hijita de verdad que sí por eso está bien ancho Juan Diego Machen se saca el ancho porque está bien ancho como traga ese gordo ese gordo por dios sale caro de verdad que sí como traga el Juan Pablo Machen ay 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 que abusivo hermano yo quiero ir a almorzar con Juan Pablo Machen en estos días Juan Pablo vamos a coordinar para ir a almorzar ay hermano quiero ir a almorzar con Juan Pablo Machen no te vas a pelar no te vas a pelar yo pago Juan Pablo yo pago ah vamos a ir ah te vas a pelar venme a buscar yo pago hermano no no te vas a si vas a comer con Juan Pablo Machen te vas a pelar hay un sitio donde nos vamos a quedar comiendo todo el día con Juan Pablo no 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 ya tú sabes Juan Pablo me vas a pelar ah porque si come que hago si vas a pago yo te pelaba ya yo te pelaba ya ahora no cual es el tema del día muchachitos de la pita para que todos sepan que valer dame tu cosita papá Noelito dame tu cosita dame tu cosita ¿como estas alegre papá Noelito? dame tu cosita dame tu cosita dame tu cosita asi es chicos me encuentro muy alegre aunque en realidad más que alegre me siento emocionado carronchito Lo que pasa es que, ¿sabes qué? En Caja Trujillo, Navidad es prosperidad Por eso te ofrece el crédito ideal para ti El más rápido y fácil Ven, ven que te cuento, siéntate en mi rodilla A ver, a ver, a ver A ver, tú también siéntate en mi rodilla Lo que pasa es que ayer me acerqué a una oficina de Caja Trujillo Y solicité mi crédito y me lo aprobaron muy rápido Es el crédito ideal por su rapidez y facilidad Ay, ay, ay Oye, qué bien papá, no es que va a conseguir Los regalos están asegurados Así es, hijo, y eso no es todo Muy pronto Caja Trujillo hará que tú y tu negocio Vayan sobre ruedas ¿Y por qué? Porque Caja Trujillo premiará tu puntualidad En el pago de tus créditos, hijo mío, ya sabes ¿Qué esperas? Solicita tu crédito De una vez y prospera en Navidad Caja Trujillo, esponso oficial De los emprendedores Bueno, ven acá, papá Manuel tiene su mamá Manuel, lógicamente ¿Cuál es el tema del día, chicoquitos? Para que todos sepan qué Para que todos sepan qué Para que todos sepan qué Muero por ti, Carloncho, mi amor Saludos aquí en el taller A los aquí Alala, Carlonchico, pues Una chamita, una chamita Ay, ay, ay Carloncho, para que sepan todos Que hoy estoy de Natacho Porque mi jefa ha sido de viaje Carlonchito, buenos días Para que todos sepan qué Yo voté por Chaparrón El Chaparrón, el Chaparrón Ahí está en el taller, joven No, no, se ha desaparecido a Chaparrón Le ganó a varios Por ejemplo, Chaparrón, por el menos Lo ganó a la Capuñay Ah, sí La Capuñay tenía 50 paneles Chaparrón no tenía nada, mano Nada, nada Ni un letrero Y Chaparrón le ganó a la Capuñay Mi tío Chaparrón Para que veas Le ha ganado a varios De verdad que sí Le ha ganado a varios El Chaparrón le ha ganado a la Capuñay Le ha ganado a Gómez Vaca Sí, Gómez Vaca El alcalde del sur Ahora Lo de Chaparrón Mira, le ha ganado a Gómez Vaca Le ha ganado a varios Sí, sí A varios, hermano Oye, Carlonchito Déjame decirte que para mí Mi tío Chaparrón Es Real G4Life Ay, ay Le ha ganado a la cual Solo solito en la habitación Busca que busca de mi calor Wow No Muy bien, muchachos y muchachas Nueva hora musical Ya estamos 10 de la mañana Ya nueva hora musical Listos para empezar con el vacilón Por favor, no, no, no Tranquilos, tranquilos, tranquilos No se preocupen Que ya estamos listos Para empezar con esta nueva hora musical Mi querido Carlonchito No, pues No cualquiera, sino Carlonchito, pues Un aplauso Un baile de aplauso Ay, Rencito ¿Para qué te dejo? ¿Para qué te dejo? Excelente el programa Medio segundo Medio segundo, hermano O sea, como dice mi vieja Uno no puede ni cagar, ya Sí puedes Pero te tienes que tomar Un tiempo respectivo Pero la soga Tiene que cortarse En algún momento Pero uno tiene que Te enter moja Perde eso No te pases Son cosas del orinoco Pues Carloncho Que tú no sabes Ni yo tampoco, ¿no? Pero eso es un minutito Una vez Que se te da el mando Pero si ni siquiera Nada King, cling Nomás Sino que de repente Yo automáticamente Por eso, clink Por eso, pling Y dije, ah, no, no, no Entonces no, lógicamente Pero nada, tranquilo Tranquilo, caloncho Muy tranquilo tú, por favor Muy tranquilito ¿Cómo estás tranquilo Rezo Winter? Tranquilo, no Nada, nada, hermano Nada, hay cosas que ni siquiera Se nota, hermano Son cosas, pero Inverceptibles ¿Se nota? ¿Cómo no te notas? Se nota, o sea Se nota prácticamente Pero se nota O se nota que es de bota ¿Cómo sería? Pero esa parte distendida Sí, este A veces me da cólera Pero la admiro también Exacto O sea, es positiva y negativa La parte distendida Tiene todo un poco Tiene todo un poco O sea, en el trabajo No, 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 no Mucho me gusta la parte distendida No conviene mucho No conviene mucho Pero aparte también Puedes ser distendido En el trabajo Ya, compadre Ya fue, pues, ¿no? O sea, cuando a mí me pasa Y tú esa distensión Me la pasas para el peón No, no cualquier distensión Pero muscular Ah, ese es el problema Cuando hay distensión es muscular Ahí es el problema Oye, hablando de eso ¿Dónde está Lucecita? ¿Ha venido a trabajar? O sigue No, también, también Todos estamos con las sogas Si digo Después van a poner Su cara de no sé qué No, no, no Nadie está diciendo Nada, no sé si Se comprende completamente Sobre todo es peor ¿Sabes que caquita de borracho Es peor? ¡Ay! ¡Qué algo! ¡Hala, la! Me reventaste Tú sabes que la de borracho Es peor La de borracho es peor Uy, pero es cierto La de borracho Me reventaste No sé, no sé Porque yo nunca he hecho cosas ¡Hala, Luce! ¡Hoy video! ¡Hoy video, o sea! ¿Qué video? ¿Hay video? Bueno, hay video Mira, ahorita tú y Mariana Prácticamente las dos Se podrían destruir Uy, de verdad Y yo me voy a encargar De picarlas a las dos Para que empiecen Para que suelten Los verdaderos videos Para que suelten Los videos de una de las otras Ay, la, la Esos videos de todas Esos videos de todas buenas Pero ¿sabes qué es lo que me molesta En esa situación, Carvalchito? Lo más cirónico, Rencito Winner Abrazada a las dos Abrazada a las dos Golpes 5 de la mañana Escuchando Centella Escuchando Centella ¡Vale oro! Ese video vale oro Del cumpleaños de Marianita Abrazada de Lucecita Escuchando Centella Mira, hubiera muerto Por estar presente ese día Ahí en ese momento Claro, pues por favor Pero tú has sido Mudo testigo, Rencito Winner En ese momento No, porque estaba al araco Al araco testigo era yo Porque estaba al araco Ah, estaba por otro lado Al araco, al araco testigo Dicharachero Dicharachero Oye, pero Eras un juvenil más En esa reunión Sí, me da que hacer una cosa, Carlón Rencito Winner Porque en este país Siempre se comenta lo malo Pero nunca lo bueno Nunca para aplaudir Pero me parece lo bueno Que Marianita Está abrazada de Lucecita Borracha las dos Escuchando Centella Claro, eso está buenazo Sobre todo para cuando Los vayamos a ver En las redes sociales No me refiero a eso Tu Rencito Winner Tu Rencito Winner A pesar de que Todo el mundo decía Se hizo presente, señor Se hizo presente Y hasta las últimas consecuencias Como lo hacen Los verdaderas personas Que están ahí presentes ¿Fuiste con tu pareja O con quién fuiste? Fui solo Solo galonchito Con unos amigos Con unas amistades ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con quién fuiste Ese reunión? Fui con Jan Fui con Lucecita Unas amistades más Mi amigo Carliño Remax En fin Mi amigo Carliño Remax En fin Que dice Carliño Remax Que le ha dado mi teléfono A todos sus amigos Me tienen harto Sus amigos Lo mejor es Oferlas inmobiliarias Lo mejor Carliño Remax Al final de esta canción Tengo un comentario especial Ajá Que es un verdadero hit Esto Ahí, ahí Cuando te pones a bailar Me asusto Me asusto Cuando te pones a bailar Me asusto Ferrando Canta bien Canta bien Oye Recito Tú sabes que mi ahijadita Mi franchesquita Pechocha bonita Yo venía en el carro Ya Ese para que Porque tú eres el que me ha criticado por esto Me decías No cantes estupideces Claro, lógicamente Y al final terminas cantando todo lo que yo hago Sí, es cierto, es cierto No te tienes fe La que La que Algún momento me cuestionó Decía ¿Qué estás este idiota? O sea, no me lo decía Pero me ponía Estoy bien idiota ¿No? Cómo mi vida profesional Me ha traído Me ha llevado A trabajar con un idiota como este Claro Viejo pa' ridículo Porque, o sea No me lo decía Pero en su Tú notabas La expresión En su mirar En su mirar, claro Me lo decía Todas mis maestrías Claro Me he diplomado Me he quemado las pestañas en la universidad Todo Para venir a trabajar con este ridículo Que no lleva bien su edad Y estaba cantando estupideces Porque le cambiaba todo Claro, claro A todas las canciones le cambiaba Pero no me lo decía Pero poco a poco Y empezó a cantar La segunda día le dijo Oye, estás cantando Y de ahí confío en mí No puede parar Pero alguien que siempre me critica Es Renzo Que al final se resiste Y termina cantando Es cierto, es cierto Pero Renzo Yo venía en el carro tranquilamente Manejando después de De haber ido a pasear un ratito Con mi ahijadita Ya, ya, ya Entonces mi ahijadita ¿Qué sucede con mi ahijadita? ¿Qué sucede con mi ahijadita? Empezó a cantar la canción Rencito Winder Empezó a cantar la canción Empezó a cantar No, bueno Yo empecé a cantar Cuando te pones a bailar Me asusto Me asusto Y veía que ella se rió Yo pensé que estaba riendo De otra cosa Que había visto algo Me dijo Canta Quería que cante en el carro Y llegando a mi casa Me pedía cada rato Que cante el asusto Ya, ¿y qué tal? ¿Qué pasó? Acá tengo la prueba, señor Acá tengo la prueba Uy, a ver, caronchito A ver, a ver, a ver La prueba, la prueba La prueba, la prueba La prueba, señor Espérate Quiero que me cantes La canción del susto ¿Cuál? La canción del susto ¿Del susto? Sí ¿Te gusta? Sí ¿Quieres que te la cante? Sí A ver, cante la canto La candela ¿Quieres que te la cante? Sí Pero tú me ayudas Ya Cuando te pones a bailar Me asusto Me asusto Cuando te pones a bailar Me asusto Fernando Me asusto Fernando ¿Te gusta? Sí ¿Cómo se llama esa canción? Me asusto Ahí están los niños Los niños Los niños Los niños Los niños quieren la asusto Ferranjito Claro, porque los niños Me rízan a la soncera Me rízan a los niños A los niños Y a lo grande Y a lo grande, señor No, lo grande es que tenemos Problemas mentales Eso es otra cosa Ahora este re Esto está en mi Instagram Para que no piense que es broma Mi Instagram Carloncho de Moda Contajadita Contajadita ¿Eh? Contajadita Contajadita Ahí está el videíto Mi paseo por Independencia Por el cementerio y el ángel Todo el pasado Recito Winder Pero ahí está Para que vean el videíto En Carloncho de Moda Mi cuenta de Instagram Que una amiga me dijo Que me la iba Canjeemos algo Hagamos un canje Ya que Verifica mi cuenta Ya Y No cuento lo de Jennifer López Mañana Cerrado o no cerrado Si no tú sabes que Cerrado o no cerrado Mira yo tengo toda la intención De verificarte tu cuenta Pero ya que pones este ofrecimiento Ya está bien Porque igual yo lo iba a hacer Pero bueno Pero hay una buena negociación No que tú lo ibas a hacer Pero no sé cuándo Ya va un año Que me siguen ofreciendo Que me siguen Para mi cuenta Pero siempre te digo No tú me estás engañando Me estás paseando Yo nunca te he dicho que no Yo siempre te hago recordar Me estás paseando Pero cuando yo te digo Ya hay que hacerlo Y tú me dices Ya retita Y entonces hay que hacerlo Ya hay que hacerlo Ya no cuento nada Pienso si de lo que has estado Borracha abrazada con Con Mariana No he estado borracha mamá No he estado borracha De verdad Bueno a mí es la información Que Renzo me da No borracha en realidad Mariana alcoholizada Alcoholizada Claro Borracha es una feo Y cantando chicharrón No cantando chicharrón Sino básicamente Una buena rica chicharra Una fije de rico Por dios Y pensar que no quería así Pero yo sí dije Que sí quería ir No 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 Pero quien te dice Ah mucha chicharra viejo Lo que pasa es que Estaba asustada porque pensaba que le iban a meter piedra al carro cuando llegara pero no, yo tranquila tranquila, te cogemos claro me asusta ah perdón pega en carlonche moda, y ya, está saliendo alcohol oye mi querido recito windal, a todas horas de la mañana si mi amor, yo quiero decirle a toda la gente una cosa mi amor, que ha pasado mi amor que viene a los lunes de lentejitas mi amor, lunes de lentejitas eso es lo que yo quiero carlonchito decirle hoy viene lunes de lentejitas, pero no va a haber lentejitas cualquiera, hoy tenemos un bloque muy especial de lentejitas carlonchito hoy va a ser la lentejita de renzo windal la lentejita de renzo windal eso es lo que quiero yo señor, la lentejita pero no cualquier lentejita, sino las lentejitas pero de renzo windal la canción más importante que ha llegado es el disco más escuchado el disco moda de la semana llega gracias a reyplaz cuando lo organizas todo en casa está reyplaz limpio, organiza, decora con reyplaz porque está junto a ti desde hace muchos años voltea un artículo de plástico en casa y compruébalo usa reyplaz junto a ti a eso me refiero cualquiera con dos dedos de frente lo ha entendido a eso me refiero ¿en qué momento? ¿quién le va a decir algo? cualquiera persona con dos dedos de frente que le ha entendido esa es la parte que no me parece buena porque me parece vil pero bueno, bueno muchachos oye mi querido Rencito Winde desde hace rato te veo medio molesto no te molestes no, son cosas de la vida ¿qué ha pasado hermano? abre el facebook abre el facebook y ve una publicación con el final de la serie que todavía vivía en mis aires de Marlon se salen al final de la casa fúganme cállate Rencito Winde Rencito Winde mira, tú de verdad te ahogues en un vaso de agua mira, lo que te falta es olvidarte de esos mini problemas ¿así, no? claro, olvídate de esos mini problemas con la frescura del nuevo Full Sandía ¿qué? ¿Full Sandía? la combinación perfecta entre sabor y frescura a ver, Rencito, por favor está bonito, por favor uy, está buenazo, Dios mío buena, calonchito Rencito, me ven cuenta, me recito o sea, te deprimió saber el final ¿qué? no, no me interesa, calonchito estoy feliz más he visto el video del final lo he visto 15 veces porque ya ya me voy a ahorrar toda la serie un mes, me he ahorrado buenazo, calonchito así como Renzo tú también olvídate de esos mini problemas vive con la frescura del nuevo Full Sandía de Ambrosoli Full Sandía de Ambrosoli de Ambrosoli yo hoy Rencito Winde dímelo, papito vamos a que la gente nos escriba el whatsapp 989211 ajá y nos diga qué canción de Renzo Winde en los lunes de lentejitas quisieras va a estar escrito no, Rencito hay que aprovechar no, mano, no Rencito, el programador está en pisco nuestro jefe está en pisco aprovecho y justo tengo a la mano mi vieja confiable mi yang debe estar borracho en pisco tengo a la vieja confiable a yang debe estar borracho ahorita Tony en pisco así que aprovecha tú Rencito Winde borracho pero de democracia no, no, no de democracia ojalá que haya ganado su candidato nomás si no va a venir asado borracho de democracia te pisco te empisco gozando así que nosotros podemos aprovechar whatsapp 989211 qué canción quieres escuchar de Rencito Winde me gusta mi rencito ay, Rencito Winde la gente a ver qué está pidiendo la gente es la primera vez que hay menos menos comentarios no, no Rencito Winde mira a la gente te sigo queriendo te sigo queriendo esa ya ni me acordaba ya ni me acordaba te sigo queriendo duele dejarte ir estaba ganando duele dejarte ir estaba escrito qué está querido Juan Pablo Paquete me sigo queriendo duele dejarte ir como caída del cielo duele dejarte ir duele dejarte ir duele dejarte ir con dedicatoria para mi esposa Stephanie estaba escrito ay, 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 ay dice que en realidad que Renzo cantaba mira ahí está ya ves eso te dice todavía menos es un malo sabroso carlonchito buenos días buenos días rencito buenos días lucecita buenos días doña juguín yo quiero pedir la canción duele dejarte ir de Renzo Winde ay, ay ay, ay duele dejarte ir no, de superman en la canción carlonchito rencito lucecita una lentejita rencito y llan los intocables como caída del cielo esa cancioncita me trae muchos recuerdos rencito mándate esa perrencito no sea malo este no es un chico jesús espinal el popular kikidiki a ver que se siente de otro teléfono el kikidiki oye, mirete de la mancha de la mancha que se camufla a ver, a ver este carlonch en vez de perder tiempo con Renzo Winde ¿por qué no te pones una de super junior? ahí está ¿de qué? de super junior tú deberías saber si tú también ya sabes eso de otaku esa vaina otaku ah, otaku señor son los que es kpop es kpop claro pues con los amigos los sudokus carlonchito por favor que cante estaba escrito por favor me encanta me fascina me loca carlonchito que pongan difícil de aceptar rencito carlonchito carlonchito si quiero una canción de renzo winder no me aburran en mi feriado pon el cutuplalo mucho ay, ay, ay el cutuplalo difícil de aceptar duele dejarte ir carlonchito no se puede engañar el amor no se puede engañar el amor ahí está también carlonchito me acuerdo que renzo hizo una bachata que nunca pegó ponla esa pobrecito que sea para que tenga un like más ahí está claro vale, vale, vale a mí me gustaría acá está lo pedí a San Juan Pablo Maquén ahí está carlonchito pong duele dejarte ir aunque no confío en que la cante bien porque cada vez que la canta la mayoría de veces se olvida la letra acá está mire este ántero mire este ántero por el amor de Dios que barbaridad carlonchito saluda a toda la gente de Villa María del Triunfo que estamos pulvullados con moda te mueve que cante lo que sea renzo winder igual estoy borracho exacto un saludo a toda esa gente que está bien maraqueada carlonchito que cante pero el cutu cuac estaba escrito bueno la gente se está manifestando rencito winder quien lo hubiera pensado la gente se manifiesta la gente se manifiesta rencito la gente se manifiesta ay 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 que lindo Dios mio ya tranquilo chicos hombre medio 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 tranquilo al final de esa canción rencito cantará el popurrí el popurrí el popurrí cantaré el popurrí señor 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 ¿Aquí está mangucito? ¿Aquí está mangucito? Esto es... Ranzuillán ¿Qué? ¡Súbelo! ¡Jejeje! ¡Aquí está caratería! ¿Salsita perucha? ¿Salsita perucha? Salsita perucha con Ranzuillán ¡Ay, Dios mío, mami! Cuando el gato sale, los ratones se hacen... ¡Ja, ja, ja! Baby, lo siento, yo ya no puedo más, no estoy fingiendo Estas ganas de amar, pero no entiendo Porque la noche es un recuerdo, uno no me deja en paz Y yo te beso, y vamos a sentar Es como un sueño, lo nuestro es ideal Pero no entiendo, porque cuando me quedo sola ya regresas Y si me toca, me comienzas a... Y si no se puede engañar el amor Los besos tuyos los borraron los días Y si no se... ¡Qué bacán! O sea, este... Cuando la gente canta gripada, creo que sale mejor... ¡Ah, sube, güey! ¡Ah, sube, güey! ¡Ah, sube, güey! ¿Con gripe la cantaba Renzuillán? Sí, me acuerdo que justo había venido de una animación del fin de semana Y ya tenía que ir porque era el día Y lo malo que... O sea, justo llegabas la animación y era el día de la grabación Y el día de la grabación Y yo le digo, pero hermano, no te preocupes, yo tengo trabajo, ¿eh? No te lo arreglo la voz, una porquería Una porquería Ahora, con mis años de experiencia, hermano, tú no cantas así No, no, claro, no tienes razón No Aguantá la voz, una porquería, no va a ser éxito, ¿eh? Sí, pues sobre todo por eso nunca las personas las estamos sacando Que están todas agarradas de la computadora ¡Estamos promocionando, señor! La canción es buena, la canción es buena Miren la promoción, miren la basura que me traen estos señores ¡Pero si no la hemos sacado de sacar la computadora! Estás borracho, ¿qué tienes, hermano? ¿Cómo se...? ¡Gracias! ¡Que vende! ¡Vende, vende! ¡E, vende! ¡E, vende! ¡Que vende! ¡Que mario, mira! ¿Qué recorte, el popular? ¡Vende, vende! ¡Vende! ¡Vende! ¿Te ha conocido como una mezcla de bendíaz con Koki y Belagón? ¡Que vende! ¡Vende! 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 Ay, carnazo ¡Ya, pero saca, eh! Si no está tan bueno, no saca, eh No, 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 pero la canción es buena, no se puede engañar al amor No se puede dañar amor, eso es tuyo, no dañaré a la bebé Ah, no dañaron de ella, no dañaron, ¿no? ¿Qué? Uy, años atrás ¡Hala! Esta es la primera canción que hicimos con Jack, ¿eh? Esta es la primera canción, ¿eh? Esta es la primera canción Fue como 40 años No me di cuenta Que tu puerta estaba en mitad Que dejaste escapar No, esta canción es buena Como no lo veía Que no estabas convencida Que tu voz no era la misma Que olvidaste de este amor Este amor Que se lo lleve el viento Y es cierto Y que sin ti yo no sé cómo te vive Porque sigo queriendo ¿Pero ahí cantabas solo o no? ¿Con quién cantabas? Con Jack Sí, pero ¿por qué se oculta? Porque le da falta Porque no se acuerda la letra No se acuerda la letra No se acuerda la letra ya A ver qué va a hacer Me lo dice el corazón Es que te sigo adorando Que te marcharía Y me dejara sol No supe para adorar Este amor que por ti siento Como me iba a imaginar Tenerse en un segundo No se puede superar Este amor que por ti siento Pero me río Por eso fracasaron Por eso fracasaron Pero te amo Y eso daña el corazón Por eso fracasaron Hay que ser sincero Por eso fracasaron No, que no No había para el bolo No había para el bolo No había para la diversión Qué asco, qué asco hermano Uno le da la oportunidad Son pobrezas Son pobrezas Y el que sabe Ya pero decí ese Duele dejarte ir Rencito Buena Lo que pide Lo que pide Chumbequito Duele dejarte ir Y ver como es que poco a poco Van muriendo nuestros sueños juntos Duele verte partir Y arrancarme del pecho El sentimiento que Me cambió el mundo Hacerle cuenta que No me siento vacío Que cada que te pienso Me atrapa el vacío Y si escucho tu voz Me cuesta respirar Quiero recordar Que me vas a dejar Y siento frío Y se me rompe el alma Y me dejaste a solas Con mi amor y con mis ganas Y me rendí tu sueño Atormentándome la cama Has acabado con la poca fe Y sé que me quedé más Y ya no puedo más Yo ya no puedo más Y se me rompe el alma Y me dejaste a solas Pero tengo que admitir Pero tengo que admitir Que conmigo ya no eras feliz Ya no te hacía sonreír Y para que seguir Y para que seguir Intentando revivir un corazón Con mis ganas Y te volviste un sueño Y te volviste un sueño Atormentándome la cama Y te volviste un sueño Hasta acabado con la poca fe Que se me hace imposible Que se me hace imposible No sentir que nunca vas a regresar Esta canción es romántica Perdona, me calonchita Estamos feriados Venimos de una fiesta democrática Fiesta democrática Democrática Me calonchita Esta gente Yo mañana voy a hacer una denuncia A todos los que han chupado En el cumpleaños de Mariana Todo esto es gente borracha Pero yo no he bebido licor Yo he tomado agua Yo tampoco he tomado Qué raro Yo te he grabado No me puedes agrabar Galonchito Porque además Eso sería una falta Galonchito Y tal vez podría Me darme algún problema legal Yo no creo que un amigo mío Me vaya a filmar Bebiendo agua He bebido agua Galonchito Mucha agua Y jugo de naranja Y jugo de naranja Orange juice Hay videos que los han sacado Arrastrados Ojo pero No es que no se podía No se podía Consumir en la calle Ni comprar licor Pero si tú tenías Un vino de tu abuelita ahí Que no puedes tomar Una copita Vinito Una copita de vinito O sea lo único que sé Es que la municipalidad Va a llegar a la casa de Mariana A cerrar A clausurar ese local A clausurar ese local Oye que buena esta canción ¿Cómo se llama? Díganle ¿no? Díganle Que estoy enamorando No Esas son las chicas de Que estoy enamorando Ese es otro Galonchito ¿A que no es así? No Esas son las chicas de corazón ¿Quién es Recito? No Son Lely Gracie por favor ¿Son o es? No pues Lely Gracie Ay 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 Es que no viene sola pues No Son Lely Gracie Ah ya En una combinación ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién lo puedes decir? Te lo voy a decir ¿Con quién Recito? En una combinación Con CNCO Ah ya Y Becky G Ay 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 Becky G Está buena la canción Buenazo Y Lely Gracie Estará en el Halloween de moda Por si acaso A Lely Gracie Ciertamente Lely Gracie Estará en el Halloween de moda No se lo vayan a perder Ese 31 El Halloween de moda Esplanada Plaza Norte No te lo pierdas De verdad Que va a estar súper bueno ¿Qué pasa? Lely Gracie Becky G Buenazo Buenazo Buena buena Marcy Díganle si llama la canción Reclámala cuando quiera Buenazo Lely Gracie ¡Halocho! ¿Cómo me gusta Lely Gracie? La de duro y suave Con esta canción Díganle Está súper buena Es otra de las artistas Que estará con nosotros En el Halloween de moda Este 31 Desde las 6 de la tarde En Esplanada Plaza Norte Va a ser la fiesta del año Caloncho Verdad que sí Súper bueno En el Halloween de moda Lely Gracie Pídela cuando quiera Se llama pídale la canción Con este empezámoslo Marcy Venido Sube el volumen Que ya lo hacemos El volumen está alto Marcycito Lely Gracie Buenazo Estran en el Halloween de moda Y muchos artistas Más bienvenidos A Bailoteando con Marcy Usted se me llevó la vida Señorita Mamacita Moda te mueve Y full sandía de ambro Sol y la combinación Perfecta entre frescura y sabor Presenta en el Halloween de moda 2018 El evento más esperado del año Este 31 de octubre En la Esplanada Plaza Norte En el segundo piso Pues la Esplanada Ahí está El evento más esperado del año Este 31 de octubre En la Esplanada No te lo vayas a perder Junto a Karol G Los 4 de Cuba Jonathan Bolímos Orlampara Lely Grace Sixto Rain Daniela Arcuri Muchos más Vente de entradas en teleticket No te lo puedes perder Esta tercera edición Del Halloween de moda Este 31 de octubre Esplanada Plaza Norte Como te lo dije A ojo Es capacidad ilimitada No te lo pierdas por nada Gracias a full sandía Vive con frescura Con el nuevo Full sandía De hambre Sol y Marcycito Que bonito está el feriado Gracias a toda la gente Que está disfrutando De su feriado Gracias por responder En la encuesta Moda te mueve Con la música Que está de moda Unica respuesta En la encuesta Moda te mueve Con la música Que está de moda Porque nuestro playlist Variado Tiene todas las canciones Que tanto te gustan Fas fecha Y no va Axel Marcycito Querías escuchar La chica paranormal Aquí está Ya viene culpable Desde Karol G Y Anuel también Ha llegado el día Más esperado del año Chicos El día más esperado ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Es el día 2x1 de Subway ¿Qué le parece? Rigolino Por si acaso Este 18 de octubre Óyelo bien El 18 de octubre Por favor Luis, si te amargó La agenda 18 de octubre Mira, si tú vienes a Subway Ese día pagas uno Y te llevas dos Dos sándwiches favoritos En 2x1 Así que duplica el hambre Duplica la emoción Y duplica el sentimiento Este 18 de octubre En todos los restaurantes Subway Oye, ¿qué esperan chicos? ¿Qué esperan? Anótenlo en la agenda Por favor 18 de octubre 18 de octubre Porque ese día Subway Te espera con la mejor promoción del año 2x1 en Subway Entra a la página oficial Del Facebook Subway Perú Y entérate de esto Y más gracias Subway Marcisito Viene la Marcipedidos ¡Wow, que lo he hecho! ¡Me gusta, me gusta, me gusta esta canción! ¡Ah, culpable! Ya, ya, ya Me gusta bastante Me gusta bastante Oye, y sobre todo con Karol G Que es artista exclusiva de Moda Te Mueve Y también estará en el Halloween de Moda ¡Karol! Un próximo vlog que viene a los marcipedidos Que no se lo pierdan por nada Próximo minuto a los marcipedidos Solo por curiosidad Moda Moda Música que te mueve Solo Moda te divierte Ven, ven, déjate que Moda te mueve La música que quieres aquí tú la tienes Moda, Moda Con la música que sale Moda